Después me encontraba en una esquina, solo y llorando El enemigo de mí se reía por mi condición Él me acusaba y me preguntaba dónde está tu Dios Pero en mi mente, yo analizando que el culpable era yo Y al otro lado, el Espíritu me decía, todavía aquí yo estoy Piano solamente, piano solamente, sabe que me dio el Espíritu Todavía yo estoy aquí, esperando que te rindas a mí Levántate de tu aflicción y recupera lo que has perdido Cuando el Espíritu a mí me habló, sabe que yo hice Me levanté bajo la unción de Dios Y comencé a decirle al enemigo, suelta lo que es mío Una vez me voy a colar con el piano, le dije así, le dije Suelta mis pertenencias, suelta mis sueños, suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús Y yo te digo, suelta mis pertenencias, suelta mis sueños, suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta Un cuerpo corruptible no puede resistir una gloria incorruptible Por eso hay gente que no va a resistir brincar Hay gente que va a querer aguantarse pero no va a poder Hay mucho emocionalismo porque cuando la gloria de Dios toca un cuerpo corruptible O brincas o corres, o das vueltas, o callas Algo ocurre cuando la unción real ocurre Yo quiero escuchar, dice, todavía, dice Todavía yo estoy aquí Esperando que te rindas a mí Solo levántate de esa aflicción Y recupera lo que has perdido El Espíritu te dice hoy en tu namistos Levántate bajo la unción de Dios Y empieza a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta mi pertenencia Suelta mis sueños Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Y te digo suelta mi pertenencia Suelta mi sueño Suelta mi matrimonio Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo 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 contra ti Hoy yo vengo contra ti En el nombre En el nombre En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús ¿Alguien conoce ese nombre? ¿Alguien conoce ese nombre? Dios te unge Con una unción de guerra Dios te unge Con una unción especial Tus hijos vuelven Tu esposo vuelve Tu familia vuelve Guau, 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 guau Dios mío Sálvase quien pueda Se va el cáncer En el nombre de Jesús Se va la diabetes En el nombre de Jesús Hoy Dios pone Rignones nuevos En el nombre de Jesús Hoy Dios pone Intestinos nuevos En el nombre de Jesús Mira como dice La segunda parte La segunda parte La voy a grabar ahora Dice así El mismo coro Dice Ay yo te digo suelta Siento la unción de guerra Esta bendición es mía Estas son mis pertenencias Si no sueltas lo que es mío Yo te lo arrebato Pero yo salgo de Dunami Con la victoria en mis manos Yo te digo suelta Siento la unción de guerra Esta bendición es mía Estas son mis pertenencias Si no sueltas lo que es mío Yo te lo arrebato Pero salgo de Dunami Con mi victoria en mis manos Y yo te digo suelta Yo te digo suelta Parece locura Pero es el vino del Espíritu Santo Parece locura Pero es el vino Del Espíritu Santo En el aposento de Siam En el aposento de Siam Están llenos de mortos Están llenos de mortos Eso está loco Parece locura Pero es poder de Dios Le hablo al tiempo Claro que se detiene Hasta que Dios no termine De sanarte De libertarte No, no, no Gloria, gloria a Dios, mi alma te alaba Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través de la oración de la medianoche Le pedimos que comparta este video Hoy estamos, gloria a Dios, acompañado de Sugar Ray Marimón Un guerrero, gloria a Dios, así le llamo Un compañero de milicia, el cual está peleando la buena batalla Pero no siempre fue así No siempre fue así, de eso vamos a estar hablando De este hombre, gloria a Dios, formado en el mundo del béisbol Allí donde logra alcanzar las grandes ligas Pero aparte de eso, gloria a Dios, yo creo que alcanzó las mayores ahora en Cristo Jesús Donde verdaderamente el Señor ha estado haciendo cosas poderosas Así que por favor, comparte este video Lo tengo conmigo desde Colombia, se encuentra en Cartagena Y allí yo sé que también están recibiendo gran, gran bendición Vamos a iniciar en lo que usted está compartiendo Yo quiero que comparten este momento, gloria a Dios Compártalo en este momento Este video que vamos a estar compartiendo Tenemos con nosotros a Sugar Ray Marimón Gloria a Dios Desde Cartagena, Colombia Mi alma te alaba y está con su preciosa familia Pero vamos a estar hablando de un testimonio Vamos a estar hablando de algo Gloria a Dios Que el Señor hace en la vida de un joven que abre su corazón a Dios No importando cuántas puertas abra la fama No importando cuántas puertas tenga la fama abierta Solamente hay una que nos guía al Padre Y esta fue la puerta que encontró Sugar Ray Marimón Dios te bendiga Sugar, ¿Cómo te encuentra? ¿Cómo estás? Gloria a Dios Bendecido, bendecido para bendecir De verdad que es un privilegio De poder estar aquí con mi pastor Mi hermano y mi Puedo decir que mi padre espiritual Otro más Ya que tengo ese privilegio de tener dos padres espirituales Uno está por Estados Unidos Y el otro lo tenemos aquí en Colombia Y de verdad que me siento privilegiado Para mí estar delante de aquí De las personas que se encuentran ahí en el chat Bendecimos a cada uno de los que se encuentran ahí conectados Le damos la bienvenida Y esperemos que este testimonio Sea de bendición En el nombre de Jesús Amén Amén, Gloria a Dios Es muy impactante Gloria a Dios Ver porque para mí el milagro más grande No es que un paralítico se levante de la silla El milagro más grande es que alguien reciba a Jesucristo Porque verdaderamente Cuando recibimos a Jesucristo Recibimos vida Porque anduvimos muertos Y esto es algo que reconocemos Porque nuestra vida pasada Nada tenía que ver Con la vida que Cristo Jesús nos ha dado hoy día Por eso no podemos Por ver aquellas cosas pasadas Como dice la Biblia Que el perro vuelve al vómito Nosotros no somos considerados tal Sino que somos transformados Y somos nueva criatura Y ahora lo que muere en nosotros Es un espíritu santo Alaba a Jehová que él vive Dios bendiga a todos los que están ahí Sugar tiene un testimonio Pero yo voy a estar aquí Como quien dice Metiéndole leña al fuego Gloria a Dios Porque yo quiero meterme hasta allá Hasta el fondo Gloria a Dios Porque hay muchos jóvenes Que tienen que identificarse Con este hombre de Dios Hoy hombre de Dios Que en un tiempo no era Esa posición la que él tomaba Pero gracias a Dios Que hoy podemos hablar libremente Porque Cristo rompió las cadenas Gracias a Dios Hoy está disfrutando De una preciosa familia El cual el Señor le ha dado Pero sobre todas las cosas En Cristo Jesús bendecido estamos Vamos a hacer una oración Yo voy a hacer una oración Para iniciar la oración de medianoche Aquellas madres que están allí Por favor compartan Aquellas familias que están allí Por favor tome asiento Prepárese Hoy va a recibir bendición A través de la palabra del Señor Porque también se trae Una palabra de gloria De poder De restauración De bendición Aleluya Y también vamos a estar orando Por aquellos jóvenes Aquellas jóvenes Que se encuentran en un lugar Sin salida Dios abre la puerta Dios abre puertas En el nombre de Jesucristo Dios te va a ser útil Mi alma te alaba Cuando Satanás quiere desecharte Dios te toma Y te hace útil Padre en el nombre de Jesús Clamo junto a tu siervo Suga al Padre Celestial Por aquellas vidas Que están allí Que se encuentran sin salida Que se encuentran Al borde del suicidio Que se encuentran Bajo depresión Que se encuentran Bajo un diagnóstico médico Sin salida Hoy clamamos Al Dios que todo lo puede Hoy clamamos A un Cristo vivo Aquel que dio su vida En la cruz del Calvario Resucitando al tercer día Con autoridad Y aún tomando Las llaves del ave Diciéndole a la muerte Que la venció Padre te doy gracias Señor Jesucristo Por esta vida Mira aquellos Que están sintonizando A través de la emisora Mira aquellos Que nos están escuchando También a través del internet Te pido que toques Sus hogares Te pido que toques Su matrimonio Te pido que toques Sus vidas Que sean restaurados Y que mediante el programa Vaya caminando Señor Tú vayas tratando Con cada uno de ellos En sus áreas débiles Velo fortaleciendo Porque tú has llegado A restaurar Lo que el enemigo Quiso destruir En el poderoso nombre De Jesús Te damos gracias Te damos gloria Si usted puede compartirlo Haga ahora Hágalo ahora Gloria a Dios Para que así En su página Las personas que están allí Puedan recibir Este testimonio de gloria Que vamos a estar tratando Con nuestro hermano Y compañero de milicia Sugar Rey Marimón Gloria a Dios Sugar cuéntame Cómo está todo En estos momentos Allá en Cartagena Colombia Cómo se está moviendo Ese evangelio de gloria Dios bendiga de antemano Tus pastores allá en Colombia Que también son de gran bendición Aquella congregación En el cual estás asistiendo Que también sé Que es de gran bendición Amén, amén Bendiciones No, pastor De verdad que Estamos en este tiempo Bendecidos Sabemos que estamos En los últimos tiempos En los tiempos Postreros Y estamos pasando Por un buen momento Como ministerio El pueblo Así como usted Lo nombraba ahorita Se encuentra Echándole leña Al fuego Porque de esa manera Es que nos vamos A mantener ardiendo Así que No nos queremos perder De esa bendición La cual Se está moviendo En nuestro ministerio Salvando vidas Llevando el evangelio A las calles Porque sabemos De que hay mucha necesidad Amén Así es, así es Una pregunta Cómo Sugal Cómo Sugal Es introducido Cómo Sugal Es presentado Cómo Sugal Tiene un Un encuentro Primero Cuáles fueron Los instrumentos Que Dios usó Para hoy Gloria a Dios Tú poder estar caminando En este camino De gran bendición Háblame de los instrumentos Y de qué manera Dios trató Y cómo tú te encontraba Después vamos a hablar De la conversión Y de otras cosas Pero qué instrumento Y cómo Dónde te encontraba Amén, amén Gloria a Jesús Bueno Cuando decidir Por completo Ya entregarme al Señor Fue en Estados Unidos De verdad que Fue un momento Que Yo lo puedo decir Inesperado Porque No era Como para mí El tiempo Que Yo podía Caminar con Cristo Porque me encontraba Claramente En mis oficios En mis quehaceres Colaborando En mi carrera Pero le doy Gloria a Dios Por esa bendición De que Colocó A esos instrumentos A instrumentos Y lo puedo decir Con nombre propio Y usted lo conoce Con mi hermano Carlos Peguero Que el Señor Le bendiga Donde quiera que está Este guerrero Siempre lo llevamos En oración Porque sé que Fue un instrumento De bendición Entonces tú me estás Diciendo a mí Que Carlos Peguero Otro que estaba allí Jugando también Que estamos hablando De las ligas Del béisbol Dios lo usa Como un instrumento Un joven Que estaba supuesto Andar descarriado También en las cosas Del mundo Porque eso es lo que Piensa la gente Son peloteros Tienen dinero Y están botando La puerta por la ventana Y nadie tiene tiempo Para predicar Ni para buscar a Dios Vamos a hablar Un poquito de eso Porque Dios Ahora usa a un pelotero Para hablarle A otro pelotero Cuando están Supuestos a estar En otro mundo Amén Amén Claro que sí Pastor De verdad que Ese hombre estaba Haciendo una labor Muy bonita En ese lugar Yo creo que Para el señor No hay límite No hay barrera Para nosotros Detenerlo De verdad que Él estaba haciendo Algo que Todavía hoy en día Yo lo doy Como testimonio Cuando nos encontrábamos Jugando afuera Fuera de nuestra ciudad Donde No estaba el equipo Ese guerrero Se tomaba Con valentía A decirle a cada joven Joven hoy llega A mi habitación Joven hoy vamos A compartir un pequeño café Una pequeña célula Donde vamos a estar Compartiendo un devocional Que te va a bendecir De verdad que Me sorprendió La forma En cuanto Cuando llegamos A ese lugar Porque aún Con mis defectos Aún con mis debilidades Puedo decir Seculares Como Usted sabe El corte Claro Arete Y las cosas Que nosotros llegamos Con vestimentas Que sabemos De que No dan buen testimonio A otras personas Pero Él no Él no puede De las personas Que me dijo Hijo Quítate Esos paredes De hijo Mira que no puedes Entrar así Así no puedes La palabra Sino que Él se mostró De otra manera Él se mostró De una manera Amable De una manera Como que Guau Esta persona Tiene una gracia especial ¿Cuál es esa gracia Que tiene Porque Yo me interrogaba Y decía Dios mío Pero ¿Por qué Yo no puedo Ser de esa manera Como este joven Está caminando Contigo Muchas cosas Empecé a interrogarme En mi vida Y yo Me le colocaba Al lado Pero si somos De carne y hueso Señor ¿Y qué es lo que está pasando? Ay Dios mío Está tremendo Entonces El guerrero Estaba predicando Y usted diciendo Este de carne y hueso Como yo también Sí guerrero Porque a veces Tenemos un concepto Muy 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 malo Del cristianismo O del evangelio En cuanto A su forma A su parecer Pensamos de que Una persona Hoy en día Que está caminando Con el Señor Es una persona Del otro mundo Sí Estamos en lo celestial Pero estamos aquí En la tierra Así es Amén Entonces De esa manera Yo Yo dije No espérate Yo tengo que Algo se me tiene Que pegar de él Algo se me tiene Que pegar de él Porque de verdad Él estaba Gladiando la luz De Cristo Esa luz Que resplandecía Que resplandecía Sobre el rostro De Moisés Estaba alumbrando Sobre ese joven Wow Está tremendo Tú me estás hablando A mí que el tiempo De él hice A buchara De fiesta De club A beber Porque la realidad Es que dinero Hay para gastar Y gastar mal gastado Es decir que Normalmente el ser humano Cuando se ve con dinero Y no tiene a Cristo Es un problema Y sin embargo Muchos piensan Que hay muchos Dentro de las grandes ligas Que no tienen a Cristo Y verdaderamente lo tienen Hasta tienen momentos De oración Porque mi persona Soy testigo De que fui partícipe De una de esas reuniones De oración Que ustedes sostenían Donde el día Que tenían libre Para ustedes descansar Tomaban un tiempo Para buscar la presencia De Dios Que lindo es esto Y saberlo Pero sabes que El mundo Desconoce esto Pero Dios Lo está viendo Y por eso Dios Comienza a bendecir De una manera u otra A sus verdaderos hijos Porque a veces creemos Que las bendiciones Vienen por esta puerta Pero Dios sabe Lo que está librando He sido testigo Sugar De lo precioso Que el Señor Te ha entregado Una familia Que eso no tiene precio Para Las familias No se compran con dinero Eso es algo Que no tiene precio Y lo estamos viendo Allí ahora Vemos como Sugar Está escuchando A alguien Dar palabra Pero ¿En qué mundo Estaba Sugar ¿Dónde estaba Sugar Envuelto? ¿Cuál era El mundo Que rodeaba Sugar Por aquella posición? Cuéntame un poquito Y también cuéntame Sobre la mentalidad Que hay en esa área Porque En días pasados Tuve que orar Por un joven Que está en esos caminos Está tratando En República Dominicana Un familiar Me puso a hablar por él Pero me llegaste a la mente Y dije Wow Yo quiero que el consejo Venga de alguien Que estuvo ahí Gloria a Dios De alguien Que caminó ahí Que sabe lo que Se estaba moviendo ahí Dios bendiga Estamos teniendo Un poquitito De interferencia Con la señal Pero en lo que Sugar se reconecta Gloria a Dios Estamos hablando Sobre una vida pasada A ser transformado Por el poder De Dios Con nuestro hermano Sugar Rey Marimón Gloria a Dios Comparte este video Porque nos vamos a meter Bien profundo En la palabra Gloria a Dios Y en lo que Verdaderamente Cristo ha hecho Dios bendiga A todos los que se conectan Desde Colombia Él se encuentra en Cartagena En estos momentos Así que Dios le bendiga De una manera especial Dios bendiga A todos los que están allí Compartiendo la oración De la medianoche Para nosotros Es de gran bendición Que usted esté allí Tenemos que seguir unidos Orando Gloria a Dios Para que nuestros jóvenes Continúen hacia adelante Mi alma te alaba Para que nuestros jóvenes No se den por vencido Gloria a Dios Y de antemano Doy gracias Gloria a Dios A los que están allí Con nosotros Así que guerrero La pregunta era ¿Cómo eres ese mundo? Hábleme de ese mundo Está mute Yo creo que está mute Está el Ahora sí Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aquí estamos Gracias Jesús Te damos Por este momento Así como usted dijo Guerrero De verdad que cuando estamos Pasando por ese Podemos decir Por ese buen momento Sí Porque es un momento Que muchos quieren estar ahí Como jugador De verdad que es un momento De que estar ahí Palpando Tocando un sueño De verdad que Cuando Antes de que mi vida No tuviera propósito Sí, sí, sí Siempre tenía propósito Pero estoy hablando De que cuando estaba En la oscuridad Cuando estaba en la oscuridad En ese momento Sin conocer del Señor Sí Me había albarado Mi mamá Porque es una sierva De Dios Es una sierva Pero Le obedecíamos Pero Como para Decirlo claramente Como para no hacerla sentir más Para no hacerla sentir más Pero Verdaderamente No lo hacía de corazón Verdaderamente No lo hacía de corazón Sino para complacer Y estando en ese lugar Allá Guerrero Me acuerdo de que Mi mentalidad Era otra Mi mentalidad Era Como la que Hoy en día Podemos ver A muchos jóvenes De poder Aparentar algo Que no es De poder Lucir algo Que no es Y Todo lo que Yo podía obtener Por mis sacrificios En ese momento Era como Tratar siempre De verme Por encima De los demás Tratar de siempre Verme por encima Del otro De que Yo me compré Hoy estos tenis Y yo te los voy A pasar por la cara Porque Ese es el mundo Que nos ofrece Hoy en día Podemos decirlo Esa es la cultura Que nos ofrece el mundo Allá afuera De humillar De sentirse Como que Estamos por encima De los demás Cuando no es así Cuando no es así Y de verdad que Me sentía En ese momento bien Me sentía En ese momento bien Pero Cuando Verdaderamente Me encuentro Con la realidad Antes de eso En una meditación Yo solo Yo decía Dios mío Pero Sin conocer al Señor Como le dije Yo antes Si hablábamos Hablaba de Dios Pero Verdaderamente No tenía la relación Con él Verdaderamente No conocía a Jesús Verdaderamente No sabía Quién era el Espíritu Santo Y yo Yo decía Dios mío Pero ¿Qué me hace falta Para yo poder llegar A grandes ligas Padre? Pero si yo tengo Las condiciones Ya casi casi Llegando Porque De verdad que Estaba pasando Por buen momento En mi carrera Estaban saliendo Las cosas muy bien Yo sé que había Una madre que estaba Clamando Yo sé que había Una madre que estaba Orando Pero también Entendía De que había Algo que yo Tenía que cambiar Había algo que yo Tenía que hacer De verdad que En ese mundo Guerrero Solamente Lo que Nosotros queremos Es diversión Es placer Es complacer Todo nuestro ser Es complacer Todo Todo Nuestro deseo Nuestra concupiscencia Y de verdad que Me choqué Con la pared Y Toqué fondo En cuanto A que Lo que yo Quería Satisfacción No lo podía Llenar No lo podía Llenar No lo podía Llenar Aún yo Podiendo gastar Lo que sea Pero nada De eso Me servía Está tremendo Guerrero Porque hoy en día Básicamente El enfoque De muchos Lamentablemente Es adquirir Poder Dinero Posición Verse A través De las pantallas Para llamar la atención Y con esto Se sienten Supuestamente bien Pero en el fondo Están todavía vacíos Ahora Yo sé que el señor Trabajó de una manera Especial Porque no fue Por lo que Sucedió en aquel momento Sino por el fruto Que estamos viendo hoy Porque la transformación El reconocer El ser quebrantado Y todo esto Contrae en sí Un fruto Que hay que manifestar Y este fruto Se ve Amén Amén Y sí Me recuerdo De algo Que se me viene a la mente Ahora mismo Y era que De verdad Que mi corazón Estaba dañado Mi corazón Estaba dañado Porque como le dije Mis pensamientos Mis pensamientos Eran De que Guau Yo quiero alcanzar A ese nivel Yo quiero llegar A ese nivel Para que Oye Cuando En la TV O cuando En la prensa Subió culano Ya usted sabe Yo guerrero Inflarme Como un maco Como un sapo Y decir Bueno aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí está su garrón Guau Entonces básicamente Hay personas Que tienen ese deseo De querer estar ahí No porque Se van a sentir bien Sino porque Van a humillar a otro Y esto básicamente Es como tú decías Tenía el corazón dañado Y para reconocer esto Verdaderamente Hay que hacer un autoanálisis Y muchos no tienen El tiempo de eso Ahora Sugar viene a Cristo Sugar es tocado por Cristo Sugar es transformado Por Cristo Ahora es Sugar Uno de los que dice Me conformo simplemente Con que ya me tocó O necesito más Involucrarme más Cuéntame de ese De esa experiencia espiritual Cuéntame de esa hambre De esa sed Cuéntame de De cómo vives El día a día Guerrero Amén Amén Gloria a Jesús Sí guerrero Después que Hice ese compromiso Con Dios Después que hice Ese compromiso con Dios De caminar con Él Inmediatamente O sea no puedo decir Que inmediatamente Porque Usted sabe que en ese caminar Después cuando vinimos a Cristo Nos convertimos Como unos bebés espirituales Que necesitamos Información Necesitamos a alguien Que nos oriente Y nos diga Mira por aquí es que es Y yo era inquieto En cuanto a eso Y yo compartía con Peguero Le decía Peguero Estas cosas están bien Yo hacerlas Y él me decía Guerrero no Porque la palabra dice aquí Dice aquí yo Bueno está bien Por ahí no es el camino Yo voy a seguir por aquí Porque quiero otra vida No quiero la misma Yo verdaderamente Me estaba tomando Esto en serio Yo decía No quiero ser el mismo Incluso Como vivía solo En ese tiempo Y no tenía mucho conocimiento Yo me metía En corazón Y le decía Dios mío Háblame Tócame Aquí estoy Estaba Tenía una sed Porque de verdad Me metía ahora Solo Sin conocimiento Pero la palabra Ahí me iba guiando La palabra ahí Me estaba ayudando En ese momento Y de verdad Que fue como que Ese empuje Para yo ver las cosas Con más claridad Y Guerrero Eso fue de bendición Eso fue de bendición Y cuando En ese momento Cuando yo empecé Guerrero A dejarme A dejarme Convencer Por el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Me empezaba a hablar Mira Tú heriste A fulano Mira Pídele perdón Wow Eso fue algo Que me dio Espérate Como así Tienes que pedirle perdón Y Guerrero Le cuento aquí Con sinceridad Cada persona Que el Espíritu Santo Me traía memoria Esa persona Yo la llamaba Y le pedía perdón Y las personas Se quedaban como que Y este hombre Que pasó Y decía Oye mi hermano Mira discúlpame Yo sé Así Guerrero Todo lo que el Espíritu Santo Me traía memoria A sí mismo Yo lo expresaba Porque verdaderamente Yo quería un cambio En mi vida Wow Está tremendo Estamos viendo Algunas fotos Gloria a Dios De como el Señor Ha ido llevando tu carrera Mi alma te alaba Y es algo que todavía El Señor sigue obrando De una manera especial Y básicamente Le doy gracias a Dios Porque Él se ha estado moviendo En todo lo que hemos estado viendo Ahora Dios mismo Gloria a Dios Que promete Dios mismo Quien es quien cumple Dios mismo Quien es quien hace Pone rey Quita rey A él le ha placido Hacer estas cosas En la vida de Sugar Rey Marimón Ahora Mi pregunta es Sugar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú Gloria a Dios Mantener una fe Encendida? Porque yo soy De los que predica Que para mantener el fuego Usted sabe que hay que estar En ayuno En oración Ahora se lo pregunto Yo sabiendo Pero quiero que el público Sepa Gloria a Dios De como Como podemos Mantener esta relación Porque Para poder negarnos A nosotros mismos La carne Que la tenemos con nosotros Estamos aquí En la carne Estamos caminando En este cuerpo Salimos todos los días Tenemos ojos Tenemos todo esto Pero es para poder Nosotros mismos Probarnos Que decisión hemos tomado Si verdaderamente Hemos sido transformados Por Cristo Puede de que tú Sientas cualquier cosa Pero no cedas A cualquier cosa Dice el apóstol Pablo Todo me es lícito Más no todo me conviene Y hay gente que cree Que cuando uno viene a Cristo Uno es un robot Como que le quitan Los sentidos Como que le apagan A uno los cables Y como que uno Se vuelve un bloc de hielo No Uno es humano Pero uno tomó Una decisión Ahora Esa decisión ¿Cómo interrumpe Con el diario vivir Del viejo Sugar ¿Cómo interrumpe Esa decisión De vivir para Cristo Un muchacho Que los amigos De antes Discoteca Club Fiesta Y calle Y vamos para aquí Para allá Cuéntame ¿Cómo interrumpe Ahora el nuevo Sugar Con el antiguo Sugar? Tanto De una manera gloriosa De una manera gloriosa Ya que Al principio Al principio Usted sabe que yo estaba allá Y no había venido para acá Y yo le dije Dios mío Me falta ahí a Colombia A mi tierra Porque ya mis amigos Por chat Me decían Mi hermano ¿Cómo está? Y me empezaban a preguntar Porque cuando Usted hace algo De bendición Quieren reconfirmar Para ver si es verdad Y me tiraban Y me decían Es verdad que tú eres cristiano Y es verdad que Como para Para que yo diera Como que un paso para atrás Como para que Yo me apenara Y la palabra Muy clara dice No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios En ese momento Sí Quería sentirme Un poco avergonzado Porque Vemos que Como que el evangelio Como que es lo peor Es lo peor Que le puede pasar Al hombre Y estamos equivocados Muchos están errados Muchos están equivocados Los cuales están Están alrededor Mas no están adentro Cuando yo experimenté Guerrero Esta gloria Dios mío Yo sentía una paz Yo sentía algo diferente Que yo decía Padre Esto lo tienes que conocer Que tú me pongas por delante Yo empezaba a ver a los míos Yo empezaba a ver a los míos Yo no Padre Tiene que venir a tu piel Y lloraba Porque yo no Ese hombre Tiene que ser salvo Y yo creo que Dios mío Yo creo que Ahí fue que Cuando me dieron la palabra Ustedes Y yo en estos días Traía memoria Y yo dije Wow Verdaderamente que el señor Como confirmó la palabra De que Lo que yo sentía enseguida Lo quería transmitirlo a otro Porque esto era algo Guerrero glorioso Esto es algo Que Dios mío Yo decía Padre Gracias Porque De inmediatamente Lo que De lo que Nació en mí Fue predicar la palabra Es llevar el gozo Oye Tú conoces El amor de Dios Oye Métete ahí Conoce a Cristo Recibelo Para que recibas el gozo Que verdaderamente Tú no necesitas Él es el que puede Llenar tu vacío Empezaba a compartir La palabra Con mis amigos Y se quedaban atónitos Sorprendidos Pero Suga Pero ven acá Y es verdad Y es verdad Y es verdad Como que sorprendido Yo sí Es verdad Yo soy una nueva criatura Y de esto Que yo te voy a hablar Porque el único Que puede llenar mi vida Se llama Cristo Jesús Eso fue lo que Quería hacer Guerrero Está tremendo De verdad que Es algo que Me encanta escuchar Porque todo aquel Que ha sido lleno Del Señor Así como habla El salmista David Su copa rebosa No tan solo Se queda hasta arriba Sino que rebosa Y cuando vemos La copa rebosar Queremos que otros También disfruten De esta bendición Y eso es cuando Somos verdaderamente felices Yo creo que El que es feliz Por Cristo No esconde su felicidad Sino que la comparte Con los demás Y eso es lo que Estamos viendo Con Suga Rey Marimón Desde Cartaquena Colombia Un joven Gloria a Dios Transformado por el poder De Dios Rechazando El querer ser famoso Delante de hombre Para honrar a hombre Y buscando de Dios Para que sea Dios Quien lo ponga Donde necesita estar Que gran diferencia Ahora Quédame Guerrero Como Como interfiere Ahora dígame Su diario vivir En cuanto a lo de ahora A lo que eran antes Porque hay gente Que dice Pero ven acá Y que va a hacer No va a salir Como está el corillo Allá afuera Como están los tigres Los panas Porque la gente Lo que no entiende Es que los panas Tienen fecha de vencimiento Cuando no son reales Cuénteme un poquito Guerrero De ese Suga Al que está viviendo Para Cristo ahora Guerrero El diario vivir De nosotros Como hombre de Dios Guerrero Es diferente Es diferente Ya nosotros No desperdiciamos El tiempo Yo creo que ya nosotros No desperdiciamos El tiempo Antes Lo desperdiciábamos Antes En Cristo Guerrero Se acostaba A uno tarde Y No tenía que ver Y usted lo veía Que uno se levantaba Mediodía A buscar que comer Dios mío Desperdiciando el tiempo Pero ahora no Ahora el tiempo Se aprovecha Como dice Como dice la palabra Amén Aprovecha el tiempo Aprovecha el tiempo Y como mi diario Es vivir Sencillamente Guerrero Hoy en día Si uno tiene Su intimidad Uno tiene Su búsqueda Con el Señor Para poder sobrevivir Para poder sobrevivir Uno Sobrevive de esta manera Por lo menos Yo personalmente Si no me meto Con Dios Personalmente Si no Voy a quebrantarme Delante de Dios Adorar El Rey de Reyes Al único Dios Guerrero Si no me nutro De esta palabra Guerrero Yo no puedo Mantenerme de pie En la calle Yo no puedo Así es Mi diario vivir Es estar en la presencia De Dios Adiar esa luz Porque como usted decía Somos luz Y no podemos Esconderla Debajo de la mesa Wow Está tremendo Guerrero Escuche bien esto Siendo luz No nos podemos esconder Por eso cuando A gente viene a Cristo Necesita Manifestar Lo que verdaderamente Cristo ha hecho En ellos Y que lindo Es no avergonzarse Del evangelio Que salva De la locura De la cruz Como así Especifica la palabra Esta locura Que para los que se pierden Sigue siendo locura Pero para los que han creído Es poder de Dios Y nosotros hemos creído Y no queremos Que nadie se pierda Pero hoy estamos hablando Con Suga Rey Marimón Gloria a Dios Un joven que está Gloria a Dios Enfrentando cada día La tentación El pecado Como cualquier otro ser humano Con una posición Donde implica Perder su familia O ganarla Perder su amigo O ganarlo Perder su vida O ganarla Es decir que cada día Es un reto nuevo Pero que lindo Cuando recibimos El Espíritu Santo Y el cada día Nos redalgulle Nos ayuda Nos fortalece Nos guía Nos habla Nos mantiene Es decir que sin él Nada podemos hacer Guerrero Una de las cosas Más importantes Que quiero tratar En estos momentos Es como Podemos lidiar Con la tentación Cuéntame un poquito A estas personas Que están ahí en línea Como podemos lidiar Con la tentación Conocí una persona Cercana a mí Que por el hecho De tener una buena posición Sus amigos Sus amigos Siendo del mundo Y él sirviéndole a Cristo Pero está implicado En jugar Sus amigos Le hicieron una jugada Donde en el hotel Le pusieron una trampa Una mujer desnuda Y este joven Cuando va allí Entra Verdaderamente Queda sorprendido Por esta trampa Donde el enemigo Quería hacerlo caer Pero Dios Había revelado Antemano Dios nos había usado Para hablarle De esta revelación Para que estuviera Percibido Y esta persona Se apercibió Y pudo resistir Y pudo vencer Ahora cuente ¿Cómo puede uno lidiar En ese mundo En contra de la tentación? Wow No Guerrero Es algo fuerte Es algo fuerte Se lo digo Ya estando En ese lugar Ahí en Grandes Ligas Ahí ya ubicado En ese lugar Hay muchos tipos De personas Personas De que Mi esposa Lo puede contar Incluso Varias veces En varios momentos Pude yo Compartir con usted De que Ahí lo que hay Es una rivalidad Ahí lo que hay Es quien Tiene Quien usa El bolso más caro Ahí es que Hay quien Es el que usa La sandalia más cara Los tenis más caros Y se convierte Eso en una rivalidad Y de verdad que Cuando estuve ahí Muchas personas Obligándome Porque Ahí también Se trabaja Por rango Ahí también Se trabaja Por rango En cuanto El que tiene Más experiencia Ese es el caballo Como dicen Ahí Es el que tú Tienes que Someterte Pero yo decía Bueno Dios mío Aquí estamos Y yo En ese momento Un poco nuevo Un poco nuevo Guerrero Pero sin temor Sin temor Hablaba la claridad Yo soy cristiano Yo eso No lo tomo No pero que tú Tienes que hacerlo Yo no Eso no lo tomo Y muchas veces Pude ver que Bueno salían personas A defenderme Y me decían Ay mi hermano De verdad Él no toma Él es cristiano Déjalo quieto Bueno Si tú no tomas Aquí tienes que estar Con nosotros Bueno soy parte Del equipo Y aquí estoy Y Dios sabe Que él me está viendo Lo que estoy haciendo Aquí voy a estar Y ahí estaba Guerrero compartiendo Pero Oiga guerrero Van a haber momentos En los cuales El enemigo Se va a querer levantar Para poner el nombre De Cristo Ahí Es avergonzado Pero ahí yo Señor Ayúdame Aquí estoy Tú sabes que aquí Yo me estoy guardando Para ti Tú sabes que aquí Yo estoy señor Para dar ejemplo De ti Lo que yo quiero Que vea tu nombre A través de mí Y guerrero De verdad que Fueron momentos Fueron momentos Difíciles Momentos difíciles En los cuales Íbamos al lugar De que me decían Oye vamos a comer Y yo no Vamos a comer No hay ningún problema Y me compartió Oye pero Eso de ser cristiano Oye guerrero Me querían sacar Porque como le dije Es una posición En la cual Tú puedes hacer Lo que tú quieras Y nadie te ve Tú puedes hacer Lo que tú quieres Y nadie te ve Pero sabemos De que hay alguien Que nos está viendo Sabemos de que Hay alguien El cual nos queremos guardar Porque sabemos De que a ese hombre Y a ese todopoderoso Hay que tener Y hay que preservar Lo que él ha puesto El depósito Que ha puesto Sobre nosotros Amén Está tremendo Tú sabes que tú Me acordaste Hablando sobre Esa situación Que te aconteció Cuando ellos querían O cualquier persona Quiere porque Acuérdate De que bueno Nos acordamos A través de lo que Tú estás explicando Que siempre va a haber Va a haber una influencia Va a haber un grupo Va a haber un equipo Que va a tratar De influenciarte Y si estás débil Vas a caer En el gancho Y luego te vas A justificar Diciendo Es que todos Me estaban diciendo Que lo hicieran Y tenía que hacerlo Claro Pero me encanta Me encanta Mira gloria a Dios Esto está tremendo Barbaro Lo que usted hizo Está en la Biblia Es bíblico Es bíblico Segunda de Reyes Capítulo 5 Si nos vamos a leer El verso 18 Después que Namán Es restaurado Después que su lepra El Señor Se la quitó Ahora Él está preocupado Y dice en el verso 18 Escuche bien esto Segunda de Reyes Capítulo 5 Verso 18 En esto Perdone Jehová A tu siervo Y él está hablando Con Eliseo Que cuando mi Señor El Rey Entrare en el templo De Rimón Para adorar a él Y si apoyare Sobre mi brazo Si yo también Me inclinare En el templo De Rimón Cuando haga tal Jehová Perdone esto A su siervo Y el guerrero Le dijo a él Él le dijo Ve en paz Se fue pues Y caminó Media legua En tierra Es decir Dios conoce El corazón De la persona Y este hombre Ahora estaba preocupado Porque él Había entendido De quien lo sanó No fue Rimón Sino Jehová De los ejércitos Y ahora entendiendo Un sugal Que fue Dios Quien lo restauró Que Dios le dio vida Que Dios lo tiene De pie allí No ha sido La compañía No ha sido Este equipo Ni aquel equipo Sino un Dios Verdadero Aunque ustedes Me vean allí Yo no pertenezco allí En sus acciones En cuanto a descarriarse Sino en las acciones De jugar Pero en cuanto a descarriarse Yo no soy parte de eso Y Dios conoce Mi corazón Y sabía que hay gente Que tiene que tomar Esa decisión Guerrero A ver A ver A ver Así es Así es Guerrero No guerrero Mírese Estando en esas posiciones Estando en esas posiciones Y tú Cuando Y tú sabes De que Hay algo que está Sobre ti Hay una gracia Que Dios Ellos te quieren hacer Que Dios Y luego Y luego Por favor Compártenos Sobre lo que el Señor Trató contigo En la palabra Para que así También podamos ser Bendecidos a través De ella Estamos hablando Con su Rey Marimón Grandes Ligas Gloria a Dios Es un joven Que verdaderamente Guerrero Guerrero Hombre Para que vean Usted sabe Este soberbio Porque era de una manera Altiva A la cual Vamos a llegar Y sabemos De que esa manera Nos ve de lejos Entonces cuando Yo Perdón Cuando Dios El mismo El mismo Es un Me da las oportunidades De poder Llegar ahí Ya mi corazón Estaba formado Ya era Yo decía Padre Gracias Porque ya no tengo En la misma óptica Ya no tengo El mismo pensamiento Que tenía anteriormente Yo sé que ahora Que yo voy a llegar A ese lugar Y voy a llegar Con una óptica Diferente Y cuando estuve ahí Guerrero Yo decía Yo primeramente Ese es mi sueño Ese fue mi sueño Porque tenemos sueños Tenemos metas Gloria a Dios Y no es malo No es malo Claro Pero lo malo es De que ese sueño Eso que tú quieres alcanzar Lo vas a usar Para humillar a otro Ahí sí estás Está tremendo Es muy fuerte Porque la mentalidad Que se ha infundido Hoy en día Y la que estamos viendo A través Aún a través del mundo De la música Es de que Yo necesito tener Para mostrar lo que tengo Y duele Porque básicamente La humildad Ya se está perdiendo Porque la gente dice Humildad no tiene que ver Con la forma de yo Verme Pero no es verse Ya la gente Lo está hablando Guerrero Lo estamos escuchando Y estamos viendo Esta manifestación Y estamos viendo La insensibilidad Que hay dentro De la comunidad Donde la comunidad Cristiana Debe de permanecer De esa manera Siendo transformado Y manifestando Lo que es Dios En nosotros Recuerdo que dijiste Al principio Que aquel varón Carlos Peguero Fue usado De una manera especial En tu vida Dios lo usó Como un vaso De bendición Para que Hoy pudieras Tú testificar Y decir Este formó parte Porque yo sé Que él formó parte De las oraciones Que estaba haciendo Tu mamá Y de todo lo que Se estábamos viendo Este formó parte Pero como formó parte Lo visual Que es lo que estoy viendo Porque yo puedo Escuchar a muchas personas Pero yo también Quiero ver el testimonio De alguien Yo quiero ver Que alguien Aparte de hablarlo Lo viva Y este que está aquí Conmigo Yo lo estoy viendo Alabas Hay gente Que está mirando A otro Y no se da cuenta Que donde quiera Que van Déjame ver Si es verdad Que lo que predicó Ahorita Lo que habló Ahorita De verdad Que lo está viviendo Pero que gran bendición Guerrero Es una gran bendición Yo quiero Que en estos momentos Porque hablé Arquita ahorita De una pequeña trampa Donde en un cuarto De hotel Le ha sucedido A muchas personas Simplemente tiré una ahí Pero esto ha sucedido Con varias personas Y lamentablemente Muchos han perdido Su matrimonio Por estas trampas Porque le ponen Cámaras de video Y le ponen Algunas cosas Amén Ese mismo testimonio Que usted está dando Ese mismo testimonio Yo tuve la oportunidad Yo tuve la oportunidad Después que Ya el señor Había formado en mí Algo El señor Me dio la oportunidad De que también Hiciera lo mismo Con los otros jóvenes Yo me atreví Yo bueno padre Tú me respaldas Yo estoy contigo Y ahí en esa oportunidad Hablando con jóvenes Cada día Que estábamos jugando Fuera de nuestra casa Le decía Oye Ahí vamos a compartir Una palabra Porque yo sabía Que en la calle Guerrero hay trampa Un joven Oye guerrero Casi parecido Casi parecido Un joven Que en ese momento Guerrero Estaba pasando Momentos difíciles ¿En qué manera? En su trabajo Todos tenemos Momentos difíciles Todos tenemos Momentos duros Pero que bueno es Que cuando tú Estás caminando Con Cristo Tú sabes que Cristo Ya te lo anunció Tú sabes que Cristo Ya te dio Oye vas a tener Aplisiones Pero confía Que yo he vencido Al mundo Ya tú tienes Una palabra La cual te va a sostener Pero que hay de aquel Que no tiene palabra Que hay de aquel Que no tiene promesa Guerrero Que hay de aquel Que está caminando Y pasa Una situación difícil Una situación adversa Y no sabe De qué manera Puede actuar No sabe No tiene una palabra La cual Esa palabra Lo puede Fortalecer Y en ese momento Ese joven No tenía Esa palabra Y en ese momento Ese joven Se me escapó Y le dije Guerrero Yo sé que estás pasando Unos momentos difíciles El señor permitió Que yo le diera Una palabra De aliento Y el guerrero No te detenga Avanza Todos tenemos momentos duros Pero lo más importante Guerrero Es que no te desanimes No tire la toalla Esfuérzate Mira tu familia Te está esperando Mira tu familia Oye el guerrero Empecé a darle Palabra Y ese guerrero Pareciera que Le entró por aquí Y le salió por acá Y yo En ese momento Yo dije Dios mío ¿A dónde se me fue ese guerrero? Porque yo no sé Sentí un presentimiento Tremendo Que yo dije ¿A dónde se me fue ese guerrero? Dios mío Yo Oye se me fue Me reservo el nombre Me reservo el nombre Porque bueno No tuve la oportunidad De compartir De decirle Que iba a usar su nombre Pero me lo reservo Y le decía Mire guerrero ¿Dónde está Mi hermanito? Que ya se fue Guerrero Inmediatamente Yo salgo del estadio Y corro directo al hotel Yo déjame alcanzar ese hombre Porque yo sé Que es un pliende Y en Estados Unidos Uno puede hacer Lo que uno quiera Guerrero Y usted sabe Por ahí mismo A desahogar sus venas Y uno no sabe Qué puede hacer Qué trampa El enemigo Te puede Amén Aleluya Colocar Guerrero Sin mentirle No lo vi Dios mío Se me perdió el nombre Hablé con un guerrero Le dije Mira mi hermano Vamos a morar Hoy es viernes Y sabemos Que hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Como dicen acá Así es Encontré que viene Y el cuerpo lo sabe Y yo bueno Vamos a esperar Para mañana Y ese día Yo había lanzado Y al día siguiente Me levanto guerrero Y veo Policía por todos lados Y yo que pasó Me fui para Me fui para gimnasio Y yo guau Juan Pero me fui Con la interrogante Incómodo Y le pregunté El tren Oye ¿Qué pasó? Es que hay unos muchachos Que son del otro equipo Que trataron de violar Una muchacha Y yo bueno Menos mal que son del otro equipo Y no son de No deseándole mala vez Pero yo no conozco a los otros Pero claro De esta manera Uno sentía el presentimiento Sí Y cogimos para el estadio Y estando en el estadio allá Pasaron a una A las dos de la tarde A las tres de la tarde Ya a la hora que nosotros Teníamos que reportarnos Y nada Que veía el joven Dios mío Donde está Y pregunté Oye Donde está Al que yo Al que yo le dije Guerrero No se vaya Quédese ahí Uno no sabe Cuando uno va a compartir La palabra por ahí Guerrero Cuando es Que puede ser El último día Que Dios te está hablando Así es Dios mío Así es Eso es Eso es algo Que quiero explicar Hay gente Que Dios le da La oportunidad De escuchar la palabra Y por eso No podemos callar Donde no se sabe Que va a pasar En segundos En minutos Y tenemos una urgencia Como tú lo tenías Porque ahora hay una trampa Y esta trampa Está preparada Para hacer caer A unos jóvenes Y allí está Sugar Con un presentimiento Del espíritu Santo Cuéntame Guerrero Y yo dije Dios mío Guarda ese joven Y me llega la noticia Más tarde No Imagínate Que El guerrero Al que yo estaba Direccionando En ese momento Estamos aquí en vivo Gloria a Dios Simplemente que tenemos Un poquito de mala conexión Vamos a seguir esperando Aquí nuestro guerrero Sugar Comparte el video Por favor Para que alguien Sea alimentado Gloria a Dios Bendecido En el nombre De Jesucristo Con este en vivo Gloria a Dios Así que Vamos a conectar Ahora mismo a Sugar En estos momentos Que se conecten Fue culpa mía Yo le dije Yo le dije Yo le dije No sé Pasó esto No sé Yo no tenía Explicación Que el enemigo Palabras que le dije No quería No quería infundirle temor Dando Dando Un joven Un joven Un joven puertorriqueño En vez de acercarnos Esté enfrentando Te van a poner A los que están ¿Qué pasa? Viene el enemigo Se mete Como ha destruido Muchos Muchos Créame que ha destruido Muchos Que yo le pido A los que están Escuchándome ahí Y no me avergüenza Decirlo Que oren por Jennifer López Para que a su vida No llegue La tentación De cometer un error De hacer algo Que luego se arrepienta Toda su vida Pero no le ha ido bien No le ha ido bien Aunque tiene fama Aunque tiene dinero Aunque tiene belleza Aunque tiene lo que Mucha gente quiere tener No tiene a Cristo Y cuando no tenemos A Cristo Nuestra vida No está bien Y todos podemos verla Así es Entonces ahí Le pido la oración Por ella Por favor Porque en días pasados El Señor Le atrajo mi corazón Y me dijo Por favor Ora por ella Y hoy lo estoy diciendo En público Mantenemos oración Por Jennifer López Para que tenga Un encuentro real Y personal con Cristo Porque Él es quien Va a formar en ella Lo que ella está buscando Formar humanamente Solamente Dios Solamente Dios Guerrero So cuénteme Guerrero ¿Cómo podemos nosotros Apartarnos Y escuchar la voz de Dios Para evitar Estos errores Y estas trampas Que están conduciendo A muchos de nuestros amigos A cometer errores ¿Me entiendes? Cometen errores Que lamentablemente El divorcio Ustedes ven que Que quedan destruidos En República Dominicana Hay muchos grandes ligas Que han terminado En las drogas Desecho Que tuvieron Contratos millonarios Y no tienen Un centavo Hoy No tienen nada No tienen familia No tienen un tío No tienen un primo No tienen un amigo Cuando lo tenían Todo supuestamente Desecho Entonces ¿Qué consejo Guerrero Podemos dar A aquellas personas En cuanto a lo que Dios Ha hecho en su vida? Cuénteme un poquito De su matrimonio De su hogar Y de la vida Que Dios le ha dado Amén Amén ¿No Guerrero? De verdad que Yo pienso de que Así como usted lo decía Cuando llegamos al Señor Sabemos de que vamos a tener Una vida con propósito Porque sabemos de que Dios quiere Lo más que anhela El Señor Guerrero Es que nosotros Hacemos que Seamos parte De los proyectos De los planes Que Él tiene Que podamos ser Ese instrumento útil En sus manos Y Le doy la gloria a Dios Le doy la gloria a Dios Por esa familia preciosa Ya que usted Pudo conocer a mi esposa Por medio de toda esa relación El Señor permitió Que usted también Fuera parte De todo esto Que hoy en día Estamos viviendo De esas De esas añadiduras Que el Señor ha entregado Y también de las bendiciones De esta familia Mi esposa Mi hija Bueno Algo Porque usted sabe El testimonio De cuando Antes de llegar al Señor Bueno Yo le decía Padre Yo quiero Una esposa Temerosa Yo quiero a alguien Que me acompañe Me ayude A abandonar Esa vida Que oscura Esa vida Que no tiene propósito Y el Señor De esa manera Lo hizo Tal cual Como esa petición Que yo le entregue El Señor El fiel Y como Muchas veces Le conté Así como nosotros A veces le pedimos A Dios De esa manera El Señor Confirma Y también Responde Esa Petición De esa manera Él me la entregó Yo dije Padre Gracias Porque sé Que esto Viene de ti Gracias Porque este Es la persona La cual Me va a ayudar A que yo pueda Direccionarme Hacia ti Y así mismo Fue guerrero Esa persona Mi esposa Ruth Flores En cuanto Me ayudó Bastante Ya que Sus padres Ya que Desde pequeña Fue Introducida Como dice La palabra Fue instruida Desde pequeña Y ahí está Dando fruto Gracias a Dios Ahí está Firme Ahí está Rechazando Lo que el mundo Hoy día Ofrece Ahí está Guardándose Para el Señor Y le damos la gloria A Dios Porque como esposo Le servimos a Dios En la iglesia Estamos ahí Para la obra Del Señor En todas las cosas Y de verdad Que le doy gloria A Dios Que más pedirle Al Señor Que más decir Padre Si le estamos sirviendo Al Rey de Reyes Y sabemos Que nuestra vida Está preservada Está guardada Está ahí Escrita en el libro De la vida Tenemos salvación Y Dios nos ha dado El privilegio De poder servir Guau Es bonito Bonito Como se hace Una persona Que llega a Grandes Ligas Y está en las calles Pasando tratado Y evangelizando Que podemos nosotros Hacer cuando Guau Tremendo Me encanta La palabra Que pronunciaste Ahorita Cuando estábamos Fuera de cámara De que era mejor A pie Que en carro Cuéntame eso Por favor Que yo quiero Que alguien entienda eso Porque hay gente Que Dios le está Cavando la gasolina Para que caminen Pero es porque Hay propósito Ahí Cuéntame un poquito Hoy se me varó Hoy yo dije Dios mío A pie que vamos a andar Entonces Si tú quieres que me gane Toda la ciudad Vamos para esa Santo Y de verdad Pero De verdad que El Señor Como le di El testimonio Que le conté El sueño Que tuvo su esposa Que para la gloria De Dios Hoy Ese sueño Sigue en pie Estamos caminando Estamos caminando En ese sueño Estamos caminando En esa palabra El Señor En medio de esa palabra Que desató nuevamente Que la volvió a confirmar Este año Y en medio De esa confirmación Yo dije Bueno Yo creo que este es el tiempo Que el Señor Ya ha dicho Gloria a Dios La conexión no está muy buena Gloria a Dios Pero gracias al Señor Que estamos nosotros Manteniendo un programa De gloria El guerrero Suga Rey Marimón Gloria a Dios Compañero de milicia Hoy me comentaba Y me decía En lo que se reconecta Sobre que iba a salir En su vehículo Allí en Cartagena Y el Señor Básicamente puso en su corazón Que saliera caminando Porque había que encontrarse Con las almas Y el Señor Comenzó a entregarle Almas Y es un mover evangelístico Que hay guerrero Donde verdaderamente Le damos gracias a Dios Hay otros que quizás Caminen y no hablen de Cristo Hay otros que el Señor Lo apea y lo pone a hablar de Cristo Siempre habrá alguien dispuesto Alaba Jehová De verdad que ese fuego El Señor lo ha Lo ha Mira Está eso glorioso Le doy la gloria a Dios Porque Hace par de años Por decirlo así Atrás No estaba dando ese fruto Guerrero No estaba dando ese fruto No estaba llevando la palabra Tal cual como lo dice Cumpliendo la gran comisión No estaba cumpliendo Esa gran comisión Y El pastor Nuestro pastor Para la gloria a Dios Le bendecimos Donde quiera que él se encuentre Dios también Abrió a su corazón Y dijo Este año Dios quiere que multiplique Que duplique las cosas Y Abrió varios 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 programas En los cuales Digo evangelismo Y como ese es mi llamada Yo le dije Bueno Vamos tirando para el evangelismo Y él me dijo Un día Mire guerrero Usted va a ser líder Del evangelismo Y yo No soy merecedor Pero aquí están Y de antes de eso Ya el señor estaba Fogueando Ya el señor estaba ahí Ven Métete al fogueo Y con la vida De otro joven Otro guerrero Que está por acá Que yo le dije Usted también va a estar Conmigo Donde yo le pido Al Espíritu Santo Que me lo lleve Porque ese también es de guerra Le gusta estar en la calle Y ese guerrero Me impulsó Yo le dije Pero venga acá Guerrero Y acá ratico Me hablaba No guerrero Me gané dos para Cristo hoy Yo le dije Bueno guerrero Apunte los míos Que yo voy para la calle También Y cogíme para la calle Y dice Mire guerrero Y ese todos los días Dos Tres Ahí lo sé Yo con el Espíritu Santo Y donde No me da temor Guerrero Y antes Dios mío Pero que estaba pasando Antes era Como puedo yo Arrancar Lo tenía en la iglesia Ahí Y no le hablaba Ahora Me toca buscarlo por fuera Y también los que están ahí Es que no Ay Dios mío No estoy dejando perder nada Santo eres Jehová Yo creo que eso es lo que El Espíritu Santo hace en nosotros Cuando llega esa alegría Ese gozo Y cuando entendemos De que somos empleados En esa gran empresa De Jehová Guerrero Que mientras más nosotros Obramos para el Señor Más el Señor Nos va asegurando Es decir que Conforme a lo que hacemos Se van manifestando los frutos Si usted Es un árbol Y usted está haciendo regado Pues comience a crecer No se quede enano Comience a crecer Hacia arriba Expanda su rama Comience a dar sombra Es decir guerrero Que si el Señor Ha puesto algo en ti Manifiesta lo que ha puesto Se el don de sanidad Ora por un enfermo Llega a los hospitales Si no puede ir a los hospitales Sale a la calle Hay mucha gente Ferme espiritualmente Que anda con depresión Que anda con Con los ánimos en el suelo Mire no hay peor enfermedad Que alguien que anda en depresión Porque esa persona Que andan en depresión No lo va a matar Cualquier enfermedad Es la depresión Que lo va a conducir Hacia el suicidio Y ahí es donde llegamos Y aquellos que tienen Esa unción Que han creído Así como está diciendo Sugar Ray Marimón Que hay que salir A las calles Y orar Porque hay alguien Que está sediento Esas personas van a ser sanadas Sanadas y restauradas No Guerrero Y lo del carro Básicamente Ese día Yo Había Partido el carro En un lugar Y yo voy Andando a pie Para llegar Al gimnasio Me acuerdo yo Y Yo dije Bueno padre Hoy es el día También Caminé Un par de minutos Y cuando Guerrero Venía de regreso El señor Puso el sentir Como que mira Para allá El espíritu Dando Y yo mire Cuando miro así Veo una persona Ahí en el suelo Y yo llega allá Y yo le llegué Yo bueno padre Y le empecé a hablar Del amor de Dios Esa persona me dijo Lo recibo Ora por mí Y yo Wow Juan Repite conmigo Esta oración El hombre Repitió la oración Y yo bueno Va uno Y más acá Mira para allá Oye guerrero Estaba el pescado Regado Aleluya Wow Guerrero Cuando me tiro para allá Otro más Y yo padre Gracias Y cuando voy al carro Me dice Vete a pie Porque hay mucho más Y yo bueno señor Vámonos a pie Y todavía Dios no habla ¿Cómo que Dios no va a hablar? Dios le habla a uno Lo que pasa es que A ver si uno no quiere Escuchar cositas de Dios Varón Uno quiere escuchar otra cosa Uno Uno se pone alante Y uno quiere que Dios Le hable a uno De todas las cosas Que están pendientes Cuando comencemos A hacer la voluntad de Dios Y ahí es donde el Señor Le habla a uno claramente Así de sencillo Vete a pie Y estamos con ese fuego Porque hoy Dos más me gané Hoy Y lo apunto Ahí todos los dos Y gracias a Dios Que nos vuelve Hacemos evangelismo Y nos metemos Para los barrios Me tocó irme Para el barrio Cuando yo crecí Ese día lo publiqué En Facebook Para la gloria de Dios Prediqué allá Usted sabe que Saben que Conocen a uno Como pelotero Allá nunca me había Vivido Y yo bueno Y me dijo Vas a predicar Allá en tu barrio Vas a conocer ahora Altsuga diferente Y yo juego Yo como un poquito Pero yo Espíritu Santo Está conmigo No miedo Sino como que Bueno Vamos para el barrio Y la gente Va a estar Miren guerrero Así Acechando a uno Y cuando yo Cogí ese micrófono Y empecé a hablar A toda la comunidad De aquí Del sector De Playa Blanca Con favor Acercarse Vas a escuchar Creo que vas a escuchar Una palabra De bendición Guerrero Y yo veía Que venía la gente Y se asomaba Pero este no es el Suga Estaban esperando Que yo cogiera El micrófono Porque conocían Altsuga pelotero Que el Suga Era de liga Solamente Y de verdad Nunca pensé Llegar allá A mi barrio Y predicar Y saber que hay necesidad Porque yo sé Que hay necesidad Del Señor Amén Así es Cuando llegué Guerrero Simplemente vi Las personas Que estaban acercándose Como que Espérate No puedo No puedo creer Lo que estoy viendo Y yo sí Cree Yo dije Padre aquí estoy Ahora testificando De que hay un Suga Diferente De que hay un Suga Que es un ciervo De que hay un Suga Que es un instrumento Tuyo Para las naciones Y llegué ahí Guerrero Llevando ese mensaje De bendición Así es Es muy lindo Conocerlo Guerrero Y saber las puertas Que Dios está abriendo Porque Dios sigue Abriendo puertas Y Él la abre A su tiempo Ahora Algo muy importante Que quiero traer aquí Para que todos Estemos al tanto Es necesario Predicar el Evangelio Es necesario Hablar de las cosas De Dios Nosotros tenemos Gloria a Dios Un ministerio De evangelismo Donde el hermano Eber Quesada Y su esposa Están al frente Y en días pasados Se pusieron de acuerdo Y comenzaron a hacer Unos cartelones Y salen a las calles Con los cartelones Estos cartelones Unos hablan De que Cristo viene Otro habla De que si reconoces A Cristo Toca tu bocina Para mantener Las personas conectadas Otros están En la calle Dando el mensaje Es decir De una forma O otra Hay un anuncio Allá afuera Y yo le exhorto A los que nos están Viendo a través Del programa No importa En el país Que te encuentras Que nada te impida Hablar de las grandezas Del Señor Y de lo que Dios Ha hecho en tu vida Porque no podemos Convertirnos A lo que éramos En antes Simplemente pensamos En nosotros mismos Pero ahora ya No es así Ahora compartimos Esta felicidad ¿Cómo la compartimos? Hablando de quien Nos transformó Hablando de quien Hizo la obra Y que lindo es Nosotros poder ser Ese cartelón Y salir a las calles Y manifestarlo Con nuestros hechos Con palabras Es decir Que lindo Que Dios Todavía está levantando Personas dispuestos A hacer El trabajo De Gloria Estamos con su Garrey Marimón Gloria a Dios Donde nos está contando Su testimonio Cuénteme Guerrero No que lo llame Loco a uno Que lo llame como sea Pero sabe uno Con lo que está luchando Guerrero Sabe uno lo que quiere Que se salve Sabemos de que Esa persona El Señor Tiene planes con él Hablele Hablele No tenga miedo No tenga miedo Que el Señor Le va a respaldar Tú solamente Tienes que compartirle Del amor de Dios De lo que Dios Hizo por él En la cruz De que Dios Tiene planes De bendición Para él y su familia Y de esa manera Él va a reconocer Y va a aceptar Esa bendición En su corazón Aleluya Gloria a Dios Cuénteme Gloria de lo que El Señor Trató con usted Lo que se encuentra Allí en la palabra El pan de vida Vamos a recibir Una palabra Que el Señor Ha puesto en el corazón De nuestro guerrero Sugar Rey Marimón Así que prepárese Siga compartiendo Este video Hágalo Gloria a Dios Correr por las redes Para que alguien Entienda De que no importa En la posición Que en este mundo Te coloquen Siempre hay que saberle Dar la gloria A Dios Amén Amén En su versículo 19 Dice el llamamiento De Eliseo Y dice Partiéndose El de allí Ayó a Eliseo Hijo de Zapata Que araba Con doce yuntas Delante de sí Y él seguía Con la deudésima Y pasando Elías por delante De él Echó sobre él Su manto Entonces dejando Los bueyes Vino corriendo En potería Y dijo Te ruego Que me dejes Besar a mi padre Y a mi madre Y luego te seguiré Y él te dijo Ve Vuelvete Que te he hecho yo Yo no te lo voy a impedir Y se volvió En potería Y tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado De los bueyes Coció la carne De ellos Y la dio al pueblo Que comiese después Que comiese después Se levantó Y fue tras Elías Y le servía Y le servía Pero me encanta Guerrero Porque quizás Para Quizás En nosotros El llamamiento No fue igual Quizás En nosotros El llamamiento Fue de una manera Totalmente Diferente Y eso no Y eso no Y eso no quiere decir Que no fuiste llamado Por Dios Y eso no quiere decir Que no fuiste escogido Por Dios Si fuiste escogido Él fue Él fue llamado De una manera diferente Y la palabra También nos habla En Juan 15 16 Dice Y esta es la confirmación De que Gloria a Dios Esto es en vivo Y directo Comparte el video En el nombre poderoso De Cristo Jesús Vamos a tener un programa De gran bendición Sugar está compartiendo Sobre aquel encuentro Que tuvo Eliseo Con Elías Creo que se encuentra En Primera de Reyes Capítulo 19 Allí Gloria a Dios Estamos hablando Del encuentro Que tuvo Eliseo Con Elías Cuán maravilloso es Y así comentaba Sugar Rey Que Puede que hayas Conocido a Cristo De una manera diferente Puede que el Señor Haya llegado a ti De una manera diferente Pero el punto De todo esto Lo va a estar Explicando nuestro guerrero Así que continúe Guerrero por favor Si guerrero De que Eso no quiere decir Que tú no fuiste Escogido por Dios Si alguien te compartió El evangelio Y tú recibiste En tu corazón A Jesucristo Como tu salvador Ese llamado Viene exclusivamente De Dios Muchos lo ven Y dicen No pero que Abraham Lo llamó Dios Por su nombre No que Eliseo Tuvo que venir Elías Y decirle esto Y entonces Yo creo que Dios no me ha llamado Ay Santo Porque dice Que esta es la confirmación Esta es la confirmación Está en Juan 15 16 Y como decía Pero en este Tenemos que entender Que Que Algo muy importante De que cuando Elías Guerrero Cuando Elías Unge Eliseo 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 Inmediatamente Comprendió Que ese llamado Venía exclusivamente De Dios Y Vemos de que Eliseo Hace algo Bien importante Y lo que hace Eliseo Es que Espérate ahí Deja que me despida De mi mamá Deja que me despida De mi papá Y él le dijo Dale Que yo no te lo voy a impedir Porque El compromiso tuyo No es conmigo El compromiso tuyo Es conmigo A él es que tú Le tienes que cumplir Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Entonces ese hombre Eliseo Y algo que el Señor Me hablaba Yo decía Guau Dios mío Gracias porque Es tremendo Porque La revelación Que el Señor Me daba Y me decía Es que el compromiso Que tú tienes conmigo Está por encima De tu mamá Está por encima De tu papá Está por encima De tu hermano De tu hermana Es conmigo Que tú tienes que tratar Si guerrero Porque hay gente Que cuando Dios Lo llama Empieza a poner No espérate Es que Me da dolor Dejar a mi mamá Me da dolor Dejar a mi papá Y empieza el sentimiento No sabiendo Que Jehová Es el creador Dios mío Jehová lo que quiere Es que tú Dependas de él No de tu mamá Ni de tu papá Dios mío Está tremendo Mira eso me está acordando De algo que traté Con una persona Que me pidió un consejo Y voy a hablar De esto claramente Para que muchos tengan El entendimiento Del llamamiento De Elías De Eliseo A través de Elías El Señor mismo Gloria a Dios Trata con nosotros Personalmente Para cambiarnos A nosotros Personalmente Y que no haya duda Que no haya ningún tipo De duda Sin embargo Hay personas Que todavía no han sido Transformados completamente Y por eso Se dejan engañar De lo que otro pueda decir Por eso es necesario Ser transformado Completamente De la manera que Eliseo Le habla a Elías Es diciendo Yo me voy a despedir De ello Porque he entendido El llamado Me voy a despedir Porque acabé De sacrificar Mi trabajo Él sacrificó Su trabajo Lo que él estaba trabajando Con lo que estaba trabajando Entonces Ya que sacrifiqué Mi trabajo Porque entendí Que cuando Ponga mi mano En el arado No voy a volver A ver hacia atrás Es decir Esto es bíblico Él iba a ir A despedirse De su padre Porque no sabía Si iba a volver Lo que sí sabía Era que Era tiempo De hacer la voluntad De Dios Y muchos de nosotros Tenemos que entender Como tú decías Que nosotros Cuando decimos A Dios Sí Así como aquellas personas Que Dios puso En tu camino Me recuerda Cuando el Señor Le dijo A aquel discípulo Tira la red Por este lado Es decir Cuando le hacemos Caso a Dios Dios comienza A ponernos las vidas Pero tenemos Que estar dispuestos Tenemos que estar A la disposición Del Señor Pero sin embargo Ahora El hombre Está tan convencido Diciéndole Déjame irme a despedir Porque es lo único Que me queda Ya celebró el pueblo Ya el pueblo Se gozó conmigo Porque dice la palabra Que él mató Los bueyes y todo Y lo compartió Con el pueblo Ya hubo celebración Ahora déjame Despedir de mis padres Y con eso Nos vamos en gloria ¿Y qué está haciendo Un hombre de Dios Como Elías Le está diciendo Yo no tengo nada En contra de eso De lo que sí tengo Algo en contra Es que no se haga La voluntad de Dios Ahí es que vamos A entrar en punto Gloria a Dios Porque cuando Dios Le habló a Elías Le habló en un momento Donde lo había sacado De una cueva Y cuando Dios Sacó a Elías De la cueva Le está diciendo Ve un gemiatal Como rey Pero también ve Y levantame a tal Como profeta Es decir que Dios No se equivoca Dios le estaba diciendo A Elías Todavía tengo De mis profetas allí Pero quiero que me instruyas A este Y este que me va a instruir Se va a despedir De todo el mundo Porque no vuelve atrás No vuelve atrás Mi alma te alaba Y yo le decía A aquella persona Este domingo Le decía claramente ¿Qué pasa con esto? Esto y esto Estaba un poco confuso La persona Y no voy a hablar De sexo Ni masculino Ni femenino Un poco confuso Porque decía ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué hacía así? Le dije Mira yo sé Lo que tú necesitas Tú necesitas Tener un encuentro Personal con Dios Porque el que tiene Un encuentro personal Con Dios No esté escuchando Pajaritos en el aire El que tiene Un encuentro personal Con Dios Sabe cómo está Su vida delante de Dios Y cuando nosotros Sabemos cómo está Nuestra vida Delante de Dios No andamos temblándole Al diablo Nosotros andamos Seguros De lo que Dios Ha dicho de nosotros Por eso es necesario Desarrollar una intimidad Donde podamos Tener identidad Y la identidad Nos va a mantener Firme En los momentos Más difíciles Es decir Que así como Aquel construyó Su casa Sobre la roca Así también Nosotros tenemos Que construir Sobre nuestra fe A Jesucristo Entonces nosotros mismos Cuando caminamos No caminamos Por el que dirán Estamos caminando Por lo que Él dijo Y así como Fue llamado Eliseo Eliseo seguramente Le dijo Elía Elía Ya no hay Buey Ya no hay Trabajo Ya no hay Vuelta atrás Ya el pueblo Se gozó Lo último Que había Déjame irme a despedir De mis padres Porque esto va Para adelante En el nombre De Jesús Aleluya Es tremendo eso Guerrero Guerrero Ese versículo 21 Donde usted está hablando De que él hizo La celebración Y se volvió En pos de él Y tomó parte de buey Y los mató Sí Con el arado Los buey Coció la carne De él Y En este tiempo Que nosotros Estamos dispuestos Que nosotros Estamos dispuestos A quemar Ahí Estamos dispuestos A dejar Por Jesús Que estamos dispuestos A dejar Por ese llamado Que el Señor Te ha entregado Que estás dispuesto A dejar Suéltalo Guerrero Que va Quién va Quién va a sacrificar Hoy el buey Quién va a sacrificar El toro Vamos a ver Quién lo va Quién lo va a deshacer Hoy completamente Y va a decir Ya yo no tengo nada Que ver con eso Es decir Que lo que me estaba Pronunciendo Ay santo Barón Esto está loco Pero oiga Lo que me estaba Produciendo ganancia Humanamente Lo voy a desechar Para comenzar A ganar ahora En Cristo Para comenzar A ganar Las cosas espirituales Es decir Es mejor ser empleado Por Dios Que andar empleado Por el hombre Aunque muchos de nosotros No tengan ese conocimiento Eliseo Se estaba desprendiendo De todo lo que Le podía producir Humanamente Para comenzarse A atar Escucha bien A la voluntad Perfecta de Dios De que De que Él iba a vivir Yo no sé Pero Dios Lo llamó Y también Hay un episodio Donde el mismo profeta Él le dice A aquella mujer Mira No hay nada que comer Vamos a comenzar A sacar de comer Ahí Porque si Dios Me mandó Este lugar Aquí tiene que haber Abundancia Es decir Que el sustento De un hombre Que le crea a Dios Viene de parte de Dios Amén No viene de parte de hombre Ahora Que es la palabra Que está dispuesto A sacrificar Que tú sacrificaste Guerrero Háblame de ti Que tuvo que sacrificar Sugal Tuvo que sacrificar Habla ahí Que tuvo que sacrificar Sugal Mi voluntad Que yo tuve que sacrificar Lo que Las cosas que yo dependía Las discotecas La bebida De todo Guerrero La calle Que le digo La chavacanería Por ahí El tiempo Perdido Por ahí Porque de verdad Guerrero Esas son cosas Esas son cosas Que hoy en día Están deteniendo La champeta mundana Barón de Dios Fuego Seguimos Amén Esas son las cosas Que hoy en día Están deteniendo A muchos guerreros Y no la quieren llevar Ahí No la quieren quemar Hoy tú tienes que quemarla Hoy tú tienes que quemarla Si verdaderamente Tú quieres que Dios Te use Si verdaderamente Tú quieres que Dios Te lleve No sé a dónde Tú tienes que dejarla Porque de eso Tú no vas a vivir Como usted decía Hay veces Nos hemos encontrado Guerreros Sin trabajo Y sin nada Y no salimos Y no salimos por ahí A la intemperie A ver qué hacemos No Me meto en oración Dios me va a tener Háblame de eso Háblame de eso Alguien que mande fuego Para que hay los bomberos Es decir que cuando estamos En un tiempo libre En vez de salir a dar la boca Por ahí afuera Estamos metidos en el cuarto De oración Señor Aquí estoy Tú fuiste Ay, 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 ay No, yo Barón, siga dándole fuego Yo me voy a callar Porque yo creo que yo Que me estoy volviendo loco Aquí Que en los momentos Donde el Señor no se para A veces Dios quiere tratar Con uno Y uno por no tener tiempo Usted me entiende Se le hace un poco difícil Entonces Dios dice Ah, tú no tienes tiempo Déjame Déjame frizar el tiempo ahora Porque frizo el tiempo Frizo la billetera Frizo la entrada Y frizo la salida Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y allí hay que buscar gloria Háblame de ese momento, guerrero Dios mío No, guerrero Créame De que Le hablo sinceramente La pandemia El año pasado Estaba fatal Aquí Fatal Guerrero Desde que comenzó la pandemia La cosa estaba difícil Yo lo digo La cosa estaba difícil Porque Por eso yo no Yo dejo de ser Hijo de Dios No Yo también paso mi proceso Porque eso es necesario Eso me va a fortalecer a mí ¿De qué te voy a hablar? Yo no te vengo a hablar Aquí De algo que yo he tenido Yo te tengo que hablar De algo que yo he estado viviendo Y estando ahí Sin cosas Sin nada, guerrero El Señor Él mismo me ha fortalecido Ahí en oración Yo le digo Aquí es que está tu victoria Y yo no sé quién fue que le digo Aquí es que está tu victoria De rodillas Clamando Y ahí me fortalezco Dios mío Qué locura Porque Gloria a Jesús Si Elía Oye Si Elía Un profeta Elía Un profeta Tenía Un profeta Elía No pensaba En una posición Terrenal Elía No pensaba En una posición Material Elía De lo que quería Era gloria Y eso era lo que Básicamente Dios mío Quiero más de ti Lléname Sáciame Estoy aquí Sediento Está tremendo Guerrero Te voy a hacer una pregunta Mira que Tú me estás hablando De algo que verdaderamente Lo vivo Porque está en la Biblia Y todo lo que está en la Biblia Trato cada día de vivirlo Elías Un hombre Sujeto a pasiones Que también Las sometió Como las nuestras Venció Yo sé que venció Porque en un momento dado Elía Se sintió atemorizado Porque pensaba Que era el único Que quedaba Y ese temor Lo llevó a él A cruzar desierto A caminar mucho A fatigarse A cansarse A tener que ser asistido Por un ángel No porque andaba De gloria en gloria Sino porque andaba corriendo Pero aún así La misericordia de Dios Le acompañó Lo levantó Y el mismo Elías Siguió siendo usado Hasta ser tomado con poder Como el Señor lo tomó Pero qué lindo Es saber que la misericordia Y el amor de Dios Es tan maravilloso en nosotros Que nos da una oportunidad Para levantarnos Con más fuerza Mira lo que hace Elías Elías está en la cueva Dios le habla Le habla de una manera Tan especial Que ni aún en el torbellino Se encontraba Porque Dios le vino A hablar con amor Dios vino allí A tratar con él De una manera personal Y aquel mismo hombre Que reconoce Que Dios le está hablando Ahora es enviado A levantar a uno En su lugar Porque le quedaba Poco tiempo Pero imagínate Muchos de nosotros Guerreros Que entendemos Que nos queda poco tiempo Aquí tenemos que levantar Eliseos Tenemos que ir a las calles Y comenzar a buscar Los Eliseos A tomar el manto Que el Señor Nos ha entregado Y a lanzarlo Y a decir Dónde está el Eliseo Dónde está el siervo fiel Dónde está el siervo verdadero Dónde está el siervo Que se sacrificará Y me va a decir en mi cara Vive Jehová Que no te voy a dejar solo Vive Jehová Que estaré contigo Hasta el último día Hasta que te vea partir Con Jehová Es decir Que todavía hay Elías Y todavía hay Eliseo Pero mientras estemos vivos Tenemos que seguir buscándolo Para que el Señor Lo siga restaurando Para que el Señor Lo siga fortaleciendo Para que Dios mismo Se le siga revelando Porque fue por revelación Que le llegó a Elías La palabra Eliseo Y Eliseo Fue y cumplió Lo que Dios mismo Había llamado Ahora Mira esto guerrero Me encanta esto Porque se pone Se pone El color que me encanta Gloria a Dios Oscuro para entonces Poder brillar Porque hay gente Que quiere brillar Aquí estamos en tiniebla Y tenemos que brillar En el nombre de Jesucristo Con esa luz Que nos dio el Espíritu Santo Eliseo Después que es llamado Después que hace una celebración Porque estaba contento Porque Dios lo llamó Hay gente que se siente triste Cuando recibe un llamado Y usted lo ve con la cabeza Para abajo Y digo ¿Qué pasó guerrero? Es tiempo de sacrificar el buey Es tiempo de sacrificar los toros Es tiempo de sacrificar Todo lo que te estaba Apartando del Señor Y ahora el hombre Hace una celebración Se despide de los padres Y emprende un camino De enseñanzas Donde él Tiene primeramente Que ver Escuchar Escudriñar Y continuar aprendiendo Hasta que le llegue su día Ahora ¿Usted cree que es fácil Guerrero? ¿Usted cree que es fácil Atravesar esos momentos De aprendizaje Cuando el mismo Eliseo Se vio Menospreciado En pocas palabras Por Elías Cuando Elías le dijo Eliseo Quédate aquí Que yo tengo que ir allí Y vuelve y le dice Quédate en este lugar Que yo tengo que ir allí Es fuerte Cuando alguien que tú amas Cuando alguien que te apartó Cuando alguien que estaba contigo Ahora te está diciendo Quédate aquí Espérate Aguántate Y tú tener que resistir Y tú tener que aguantar Porque en ti Como decías tú ahorita En ti Hay algo mayor Como decía la oración Yo no sé lo que tú Estás buscando en Dios Pero tú tienes que pelear Para conseguirlo Ahorita usted está hablando De eso Yo no sé qué es Cómo es tu llamado Dios lo hizo Pero no sé detrás De qué anda Pero solamente Dios lo sabe Solamente Eliseo sabía Lo que él quería Y Elías le estaba diciendo Quédate aquí Elías mismo no sabía Lo que quería Eliseo Porque cuando Eliseo Se lo declara Elías se sorprende Pero le dice Aparte de que dura cosa Fuerte lo que estás pidiendo Pero como para Dios No hay nada imposible Esto está en la mano de Dios No en mis manos Y vemos como aún Elías declara estas palabras Y todavía Eliseo Sigue firme Creyendo que va a recibir Lo que él estaba buscando Guerrero Cuando venimos a Cristo ¿Qué es lo que nos mantiene de pie? ¿Cuál es el hambre? ¿Y qué queremos nosotros Que Dios haga? Porque hay muchos Que se están dando Por vencidos, guerrero Hay muchos Que están soltando la toalla Y tu pregunta Verdaderamente conoció No, doctor Algo que yo estaba Compartiendo con alguien Y yo le decía Tú tienes Que dejaste Yo le decía Yo me dejé vencer de Cristo No me debo vencer Que él me venza En todas En toda mi voluntad Tremendo esto Gloria a Dios Lo que está diciendo Él se dejó vencer de Cristo Es decir Que a veces estamos bien fuerte Y tenemos que dejar Que Cristo Nos venza Que él conquiste Sobre nosotros Aleluya Continúe Guerrero Sí Guerrero Algo precioso En lo que le estaba contando Era de que Yo le decía Aquí Yo le decía No ¿Por qué Ha seguido así? Él me estaba Dando sus explicaciones Él me estaba sacando Conclusiones De lo que él estaba Viendo en mí Yo le decía No Guerrero Lo que pasa Es que yo me estoy Dejando vencer de él Yo tengo que dejarme Vencer de Cristo Porque si no me dejo Vencer de él Guerrero Voy a hacer la voluntad mía Y algo precioso Lo que usted estaba compartiendo Ahora Que Eliseo Eliseo tomó su llamado en serio Este llamado es en serio Nosotros tenemos que tomar El llamado en serio El llamado que el Señor No hace es en serio Esto no es un juego Esto no es Guerrero Como un tiempo atrás Alguien Recuerdo que Usted estaba como Componiendo una canción Y la persona quiso decirle No Que entra a la moda Estás a la moda No Esto no es una moda Esto es un verdadero evangelio Hasta la eternidad Esto no es Esto mañana va a pasar Esto mañana se va a acabar No, no, no Esto se acaba cuando Cristo venga Pero esto va a permanecer La palabra Va a permanecer Y algo precioso Que quiero compartir también Es el versículo Ahí cuando Eliseo Cuando Eliseo le hace Le dice Dura cosas pedido A Elías Dura cosas pedido Obviamente era difícil para él Pero para Dios Nada es difícil Aleluya Así es Y algo precioso Guerrero Y algo precioso Que Verdaderamente Él pidió Una gran Reclamación Doble porción Es una gran Reclamación Pidió más Que lo que tenía Eliseo Que lo que tenía Elías Se le fue por encima Ay Y yo le hago una pregunta Guerrero A los que están ahí Le da ¿Cuál es tu sueño en Dios? ¿Qué tú sueñas en Dios? ¿Será que tú estás soñando? ¿Tú estás haciendo una gran reclamación? En lo terrenal Padre Quiero esto Sí Tienes sueño Sí Pero en Dios ¿Tienes sueño? En Dios tenemos que soñar Yo sueño en Dios Padre Úsame Llévame lejos Padre Yo quiero caminar contigo Yo quiero hacer milagro Padre Dios mío No, 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 espérate Tú me estás hablando ahí De dos cosas ¿Cuál es tu anhelo En las cosas del Señor? Porque Anhelamos cosas terrenales Y claro Que Dios es un Un maravilloso Dios Donde nos bendice Pero ¿Cuál es nuestro anhelo En lo espiritual? ¿Cuál es? Eliseo Quería doble porción Quería más Que lo que tenía Elías Y no estaba malo pedir esto Porque era para seguir trabajando No, guerrero Eso estaba bien Eso es una bendición Guerrero Vamos a poner activo ahora El público que tenemos Con nosotros como siempre Y por eso oramos Y muchas personas Han sido restauradas Bendecidas Y han sido Gloria a Dios Restauradas Dentro de sus matrimonios Yo quiero que escriba Así con el valor Que Dios nos ha dado ¿Cuál es tu anhelo En el Señor? ¿Qué quieres tú Que Dios haga? Recuérdate que Dentro de todos estos Movimientos espirituales El Señor restaura La familia El Señor restaura Las finanzas De muchas personas Que están atravesando Momentos difíciles Familias venezolanas Que lamentablemente Han tenido que Perderlo todo Pero yo sé que Mientras mantengan a Dios Dios restaurará sus vidas Y oramos por ellos Y no tan solo ellos Sino muchas familias más Que lo llevamos en oración Pero ¿Cuál es tu sueño en Dios? ¿Qué es lo que queremos Guerrero? Que Dios haga Lo puede escribir por favor Los que están en YouTube Dios bendiga Dios bendiga Los que nos están escuchando A través del emisor Y los que están en Facebook Gracias por compartir Los que no han compartido Todavía no se quede Sin compartir este video Estoy hablando con Sugar Ray Marimón Grandes Ligas Gloria a Dios Donde nos habla De sus experiencias Parte de ellas Gloria a Dios Y como el Señor Ha tocado su corazón Y de que manera Seguimos firme hoy En el nombre de Jesucristo Pero yo quiero que escriba ahí Escriba en nuestro mural En YouTube En Facebook ¿Cuál es tu sueño En Cristo Jesús? El sueño de Eliseo Fue manifestado Quería doble porción Ahora ¿Cuál es tu sueño? Continúe Guerrero Por favor Continúe Así es Ese pueblo precioso Que está ahí Así como Dice nuestro pastor Clayton ¿Cuál es tu sueño en Dios? Escríbelo ahí ¿Qué es lo que tú quieres hacer en Dios? ¿De qué manera Quiere que el Señor te use? Recuerda que el Señor Ya partó un depósito Bien especial para ti Un depósito Pero tú dices Que tenemos que tomarlo en serio Tenemos que tomarlo en serio Yo comparto mi testimonio Ya que Recuerdo Que la pastora Esa pastora Bendiciones Ella me dio una palabra Y ella me dijo En cuanto El llamado que Dios Puso sobre mí Ella me decía ¿Qué tú vas a Cuándo es el tiempo? No sé muy bien Claramente Cuál es la La palabra que ella me dijo ¿Cuándo es el tiempo? ¿O qué estás haciendo Con lo que el Señor te dio? Y En mi En mi poco conocimiento No me creo Sabio No me creo Que lo sé todo No lo sé todo Pero en mi poco conocimiento En ese tiempo Le decía Esperar el tiempo de Dios Y no sé cuándo fue que Yo compartía con alguien Una palabra Y le decía ¿Cuándo es el tiempo? De Dios para ti ¿Cuándo es el tiempo De Dios para ti? Y esa persona me decía No Porque muchos dicen ¿Cuándo vas a venir A los pies de Cristo? Y muchos dicen En el tiempo de Dios ¿Cuál es el tiempo De Dios para ti? Ay santo No, no, no Espérate guerrero Que esto se metió bien hondo Yo todavía no he podido Descifrar eso Yo no he encontrado Eso en la Biblia Y no hay un diccionario Que me haya podido explicar Cuándo es ese tiempo Como mucha gente lo dice Explíqueme un poquito Porque usted ha escuchado Eso también En el tiempo de Dios Sí, no Pero con todo ese amor Obviamente Obviamente Así es ¿Pudiera usted Coger Algunos 10 mil dólares O 20 mil dólares Y salir a la calle Y abrirlo Y decirle a una persona ¿Tú crees que es tiempo De tomarlo? Ahora Esa persona le va a decir Dámelo Ahora mismo es el tiempo Y ese tiempo Siempre va a llegar El tiempo de dinero Es todos los días Es cada segundo Usted puede llamar A una gente A las 3 de la mañana Y decirle Tengo un chequecito aquí Y mira Se va a levantar Y dice No, yo no estaba durmiendo Yo estaba aquí tranquilo Déjame Es más Yo estaba pasando por tu casa Y mentira Están como a 50 kilómetros Y arrancan Porque dicen Yo no puedo perderme Esta bendición Sin embargo Cuando le presentamos La verdadera bendición Todavía no es tiempo Así es ¿Será que No es prioridad? Porque es una cosa Muy tremenda Al no ser prioridad Todavía no es tiempo Cuando nosotros Ponemos algo a un lado Es porque no es prioridad Y si sabemos Y hemos escuchado De un Dios Y lamentablemente Hay muchos que lo predican Sin testimonio Pero todavía hay un remanente Que no ha doblado rodillas Ni tampoco ha besado su mano Y ese remanente Se va a mantener fiel al Señor Así como predicamos Hasta que Cristo venga O nosotros vayamos a él Pero ¿Cómo mantenemos este evangelio? Si nosotros mismos Tenemos que cada día Negarnos a nosotros mismos Diciendo estas palabras Donde no es eso De que al tiempo de Dios Es que cuando se te predica El evangelio Porque Dios nos mueve Nos mueve a través De su Espíritu Santo Para llegar a tu vida No estamos llegando a ti Porque nosotros queremos Es porque el Señor Nos ha puesto en ese lugar Para que tú Rivas el mensaje Eso es lo que Dios hace Cristo sale a tu encuentro Como salió el mío Como salió el de Sugal Pero ¿Sabe cómo Cristo Sale al encuentro De una persona? Usando a un vaso Que ame a Cristo Amén Eso es lo que le hace Guerrero Eso me lo dijo El Señor a mí Yo tengo que usar Un vaso Que me ame Para que haya testimonio En la tierra Así decía el Señor ¿Acaso hallarás fe En la tierra Cuando Él venga? Todavía hay un remanente Todavía hay un grupo Allí que está todavía Diciendo Señor Envíame a mí Envíame a mí Porque ya yo Sacrifiqué el buey Ya yo lo repartí En el pueblo Ya yo me despedí De mis padres Ya yo vine a hacer Tu voluntad Es decir Hay alguien que está dispuesto Y cuando Jesucristo Le dice Sugal Usted no va en carro Usted se va a pie Es porque ya Dios Tenía dos y tres preparados Para que ellos Entendieran De que había llegado El momento de recibirlo Pero no es que Al tiempo de Dios Eso 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 es Eso aparte de ser Antibíblico Es antihumano Eso no tiene que ver Ni con el ser humano No, no, sí Guerrero Un par de veces Me topé con muchas personas Ahí estando allá También en ese lugar Y le compartía Mira Cristo te ama ¿Qué esperas Para recibir de Él? Y me decían No, todavía No estoy bien Tengo que dejar Esto y lo otro Porque Estoy mal En mi situación Sentimental Y tengo que ponerme A cuenta Con Primero Con no sé ¿A cuenta con quién? No sé ¿A cuenta con quién? No sé Porque si se va A poner a cuenta Dice Él Yo primero Tengo que ponerme a cuenta Por fuera No sé Quemar la yunta Yo no sé si iba a quemar la yunta Yo no sé qué iba a hacer Pero Él no estaba En ese momento Interesado En recibir a Cristo Y como le compartía A un joven Y yo sé Desde pronto Tú me estás Y tú me estás Escuchando Ahí La palabra Que dice Pastor Está tremendo Lo que está sucediendo En estos momentos Vamos a seguir orando Porque se va a hablar De algo bien caliente Estamos esperando este momento Porque Él va a hablar De un joven Que básicamente Dios sabe lo que sucedió Pero también voy a tocar Un tema Que Él Tú eres testigo Del tema Que voy a tocar ahora De uno De uno Que perdió la vida Y no vamos a ahorrar Su nombre Pero perdió la vida Pero el plan de salvación Se le había presentado Y tú estabas ahí El día que se le presentó El plan de salvación Y lo rechazó Y lo rechazó Porque estaba muy ocupado En sus cosas Y en su dinero Y en su fama Y en sus cosas grandes Y perdió la vida Pero quiero que me hable De ese joven Que me estás hablando Guau, guau ¿Quién me está hablando Guerrero? Sí, pero dígame El joven Que usted estaba hablando Ahora mismo Hábleme de él Y luego vamos a hablar De este tema Ah, no, Guerrero Le estaba diciendo De que Del joven Que le estamos hablando Y le estaba diciendo De que Básicamente La palabra Es clara Cuando dice Si Jehová No edifica La casa en vano Trabajan Los edificadores Así que si hay gente Ahí que está escuchando Y está diciendo Estoy esperando Que pasen Tantos días Estoy esperando De que Yo pueda Perdonar A esa persona Que mirió Si estás esperando Ese tiempo Quizás no va a llegar Porque la palabra Dice Si Jehová No edifique De la única manera Oye bien De la única manera Que nosotros Como seres humanos Podemos tener Una vida Una vida diferente Es cuando Jehová Primeramente Edifica la casa Guau Él tiene que edificar Tu casa primero Primero No es que yo Primero tengo que construir Porque tú lo vas a construir Fuera de la voluntad De Dios Fuera de la nube Fuera de la presencia De Dios Y eso es imposible Porque muchas veces Lo hemos tratado Yo lo traté muchas veces Y decía Asimismo Este año Yo me voy a portar bien Y llegaba así Me portaba bien callado Pero de que abría la boca Lo dañaba Sí Pero este vino diferente No habla Todo bien Ese era el cambio No Es que Jehová No te quiere Uno Es que Jehová Te quiere cambiar Para que tú hables Y digas Jehová vive Jehová reina Jehová todavía En su trono Eso es tremendo Mira Algo que verdaderamente Bueno Eso me ha sucedido Muchas veces Que hay personas Que dicen Que ellos están trabajando Como que quieren llegar A Dios Ya sano Y santo Y es imposible Es imposible Venir a Dios Santo y sano Dios no vino A los que no tenía Necesidad de médico Dios no vino A los que estaban sanos Dios vino A los que estaban necesitados A los enfermos La Biblia especifica esto ¿Por qué? Porque cuando Él murió En la cruz del Calvario Murió por dos cosas Que una fue Nuestras enfermedades Y otra Nuestros pecados Es decir Es necesario Reconocer Que nosotros No estábamos bien Para venir a decir Que yo necesito Estar bien Para venir a Cristo Eso es contradecir La palabra Y querer hacerse santo Sin serlo Es decir Que es imposible Eso básicamente El ser humano Que dice esto Lo está usando Como un pretexto Donde ya lo ha escuchado De otra persona Y lamentablemente Está en la iglesia Buscando añadiduras Donde Dios también ¿Quién se la da? Dios se la da Guerrero A los 10 leprosos Dios los bendijo A los 10 Jesús los bendijo A los 10 Pero los 10 No fueron agradecidos Como fue aquel extranjero Samaritano Que vino Se postró a los pies De Jesús Y adoró a Dios Dice la Biblia Sin embargo Los 10 fueron bendecidos ¿Quién dice que no? Salieron No volvieron a ser enfermos Jamás Fueron informar A su familia ¿Quién sabe? Uno se descarrió Por aquí Otro por allá Otro hizo lo que le dio La gana Pero eran sanos Y los sanó Jesús Pero hubo uno Agradecido Y hablaba de eso En días pasados Que cuando hablo de 10 El 10% de Dios Es uno Y este uno Que viene agradecido Viene siendo Como hoy en día El 10% de la humanidad Es lo que está Viniendo agradecido Delante de Dios Porque la mayoría Está tomando La sanidad Y la bendición Simplemente como Una herramienta Para continuar haciendo Lo que quieren hacer Bajo sus placeres Bajo su propia Concupiscencia Su propia forma De analizar las cosas Simplemente El 10% Vino y reconoció Se humilló Y adoró También como Reconozco Que en el día Del Pentecostés Jesucristo Le habló a 500 Y solamente 120 Menos de la mitad Es decir que Hay un gran grupo De personas Que recibe La palabra Hay un gran grupo De personas Que reconoce Que hay un Jesús Pero no está ahí Dando gracias No está Mira que en el Pentecostés Hasta María Y los hermanos de Jesús Estaban ahí ligados También Tuvieron que subir Dijo María Yo no me quedo Aquí me voy yo Y voy a recibir También Es decir que Qué bendición Es poder reconocer A Jesús Pero no tan solo Reconocerlo Como aquellos leprosos Porque los reconocieron Y dieron voces Hijo de David Me imagino yo Como Bartimeo Hijo de David Jesús Estamos aquí Una vociadera Y Jesús De allá Lo vio Y levantó la mano Me imaginaría yo Y ellos Le llamamos la atención Ellos los reconocieron El reconocer a Jesús Es una cosa Y el servirle Es otra Es completamente otra Entonces hay personas Que dicen Si yo reconozco Que Jesús Si yo reconozco Que el Hijo de Dios Si yo reconozco Que Si Y reconocen tanto Pero ellos Cuando se ven al espejo No pueden reconocer A Jesús en ellos Ay santo No pueden ver A Jesús en ellos La imagen que ellos provocan Que la imagen que ellos Presentan No tienen nada que ver Con Jesús Cuando tiene que ser Todo lo contrario Y ahí es donde yo digo Señor El tiempo del Señor Es ahora El tiempo de la manifestación Del poder de Dios Es ahora Y Dios está levantando El remanente Dios siempre va a tener Un equipo Que va a estar luchando Contra viento y manea Así como Dios Levantó a Noé Para que fabricara Aquella alca Así Dios está levantando Muchos Noé En sus hogares Para salvar su familia Están peleándola No importa Guerrero Mira esto Porque estamos hablando De porcientos Si el uno De nueve Regresa Que es el diez porcientos De diez Si ahora vemos Que de quinientos Regresan y suben Al aposento alto Ciento veinte Menos de la mitad Ahora dime Cuántos se salvaron En el diluvio Dios mío Si estamos hablando De que damas Se salvó Esa pequeña familia Ay santo Mi alma te alaba Estaba Noé Estaban los hijos Las esposas de los hijos Y su esposa Y se fue el mundo entero A pique Vamos a hablar claro Entonces quiere decir Que la mayoría Ay santo Aunque me quiera expulsar Aunque me quiera condenar Aunque me quiera decir Yo necesito seguir creyendo En quien me llamó Ay santo Mi alma te alaba Tú me estabas diciendo Que en un momento Estabas tú en un lugar Donde te querían Que fueras parte de ellos Bebiendo Haciendo cosas Y estoy seguro De que tú eras uno O que se habían dos Pero ellos eran mayoría Santo amén Ellos eran mayoría Entonces básicamente Tenemos que correr De lo que andan Haciendo las cosas contrarias Y siempre serán mayoría Dice la palabra de Dios Que en el infierno Están cayendo como arenas del mar Y es un tema Que a muchos no les gusta tocar Porque cuando le hablan De infierno Como que le comienzan A arder los pies Y no es el Espíritu Santo Pero hay que sacudirse En el nombre de Jesús Todavía estamos a tiempo Si está escuchando La palabra hoy Lo que tienes es que decir Señor perdóname Líbrame de todo mal Ayúdame a formarme De una mejor manera Y Dios lo va a hacer Porque Dios está dispuesto Pero cuando esta familia De Noé fue salva Usted tiene que entender Que todo lo demás Se perdió Se perdió Mira a mí Mira yo con esto Yo gozo Porque yo hasta me siento A ver una película Así de caña Cada año un día Mi hermano me invita Y nos sentamos ahí A deleitarnos En una película Y de la película Barón de Dios Yo estaba metido En la Biblia Era Porque yo comienzo A ver la película Y yo veo El lado espiritual De la película Ay 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 Vamos entre esta película Acabó de salir Y el hombre Es un militar Y este militar Se mete en un territorio Equivocado Porque lo envían Y cuando llega allí Que hace lo que tiene Que hacer su trabajo Porque lo enviaron No sabía que el trabajo No tenía nada que ver Con lo que él tenía Que hacer verdaderamente Sin embargo Vienen de allá para acá Y acaban con su familia Escuche esto Por eso le estoy hablando De la palabra de Dios Cuando este militar Se da cuenta Que acaban con su familia El muchacho Verdaderamente hizo Y deshizo Hasta que encontró La persona Que cometió El delito La persona Que acabó Con su familia Escucha esto Ahí viene lo de Dios Este militar Cuando ya logra Alcanzar Esa persona Después que lo amarra Lo tiene con él Se tiran por un puente Y caen en el agua Varón de Dios El militar Está mirando La persona Morir ahogado Y viendo lentamente Como muere ahogado Vino un compañero Del que estaba asociado Y lo sacó Del vehículo Y pudo salvar Al militar Pero la persona mala Supuestamente quedó Sumergida Bajo el agua Murió Este militar Se va un año Y regresa Y cuando regresa Viene y habla Con el nuevo jefe De la nueva institución Y dice Todavía esto No ha terminado Ay santo Ahí viene lo de Dios Como que no ha terminado Le pregunta Dice no No ha terminado Hay que levantar Una operación nueva Y la operación Se llama Alcoiris Ay Yo abrí los ojos Le dije Espérate señor Que tú me estás diciendo Dice la operación Se va a llamar Alcoiris Y el jefe Lo mire Le dice Alcoiris Dice si Se va a llamar Alcoiris Y cuando él preguntó Varón se acabó La película Tú sabes Que significa eso Varón Ya yo no lo voy A acabar con agua Es con fuego Que lo voy a acabar Es decir Esto es bíblico Lo que está diciendo Él está diciendo Yo hice un pacto Si se llama Alcoiris Porque no van a morir Por agua Sino que ahora De la manera Que van a morir Es por fuego Es decir Es algo bíblico Transformado Al ser humano Y el ser humano Lo está usando Diciendo Ya no van a terminar De la misma manera Sino de esta manera Aún la Biblia Tiene un eco profundo En muchas cosas Que tenemos que prestar atención Y Dios le está hablando A la humanidad De una manera muy clara Dios le está diciendo A esta humanidad No viene lo mismo de Noé Dios le está diciendo No y esto pasó Y eso está ahí Ahora lo que viene Es diferente Pero mientras tenga Mi remanente aquí caminando Predicando el evangelio Hay salvación Mientras haya un evangélico Ahí en la calle Como le llamen loco Loco por evangelizar tu casa Por ganarse tu hogar Para que seas feliz Para que vivas en victoria Para que tu matrimonio No esté así en derrota Esos locos Son lo que Dios tiene ahí Mientras estemos aquí en la tierra Hay salvación Para todo aquel Que le escuche Es tremendo guerrero Yo de verdad Que me sentí impactado Dije wow Esta película Está hablando De una escena bíblica Pero la está usando Para simplemente vender Una taquilla Pero al mismo tiempo Aquí estoy meditando Señor Que tu me quieres decir Con esto Y el Señor Me lleva a la Biblia Y me dice Es que el ser humano No entiende Lo que es un problema Hasta que llegue el problema El ser humano No entiende Lo que estoy hablando Hasta que se cumpla Lo que estoy hablando Así es Así es No guerrero Así es Así es Sugar Es transformado Y voy a hablar de ti Sugar es transformado Cuando te vieron transformado Amén Así es Óyeme Tu todavía recibiste La palabra aquel día Y dijiste Si señor Pero hubieron muchos Que lo pusieron en duda Vamos a hablar de más del 90% Pero entonces Ahora estamos viendo La manifestación Y eso es lo que está pasando Dios le está avisando A la humanidad Pero estamos viendo Que nos estamos acercando A ese punto Y hay gente que está diciendo Espérate Que si abro la Biblia Todavía no me está mintiendo Todo se va cumpliendo Amén Así es Y ahí es donde verdaderamente Decimos Es cierto Es verdadero Y aún más verdadero Cuando usted entiende Que hay un Espíritu Santo Que te comienza a redalguir Que comienza a formarte Que comienza a caminar Que ya tú no estás solo Que ya tú no andas pensando Por ti mismo Así como tú decías El Señor te dijo Hoy es a pie Eso no lo está hablando Sugar Si hablara Sugar Se fuera bien montado Con su aire Prendido en su carro En ese medio de calor Con el aire a todo lo que da Déjame comprarme un refresquito Allí Ya yo estoy en Cristo Déjame subir mi música A todo lo que da Porque estoy adorando a Dios Y voy a vivir para mí Eso es uno humanamente Pero cuando es Dios Te dice Parque el carrito Y vamos a caminar Y a buscar las almas Que no hay tiempo que perder Eso es cuando estamos guiados Por el Espíritu Santo Amén Así es Hay gente que lo está esperando Todos los que están ahí Hay gente que lo está esperando Si tú eres de eso Que el Señor Te ha envuelto en ese manto En esa presencia de Dios Si tú eres de los que has dicho Jesús aquí estoy Y de pronto No tienes esa disponibilidad De alcanzar almas para el Señor Hay gente que te está esperando Hay gente que está esperando Que tú le lleves el mensaje De salvación Y yo sé que de pronto Hay personas que No han recibido A Jesús Y yo te quiero hacer La invitación a ti Así como la palabra dice Más a todos Los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser llamados Hijos de Dios Si tú no eres de eso De que has recibido a Jesús En tu corazón Escríbelo ahí Y puedas recibirlo Y puedas decir Señor Jesús Aquí estoy Yo te recibo Como mi único Y suficiente salvador personal Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Padre Gracias te doy Espíritu Santo Te presento A cada persona Espíritu Santo Que ha tomado esa decisión Te lo presento Espíritu Santo Para que tú te ayudes Para que tú Obres en ello Le dejes esa fuerza Le dejes ese vigor Le compensas cada día De todo pecado Señor Para que ellos estén en contra De lo que el mundo dice Padre Y caminen Señor En tu perfecta voluntad En el nombre de Jesús Lo sellamos Con el Espíritu Santo Amén Aleluya Y amén Mira aquí hay algo Que dice Lady Solís Verduga Dice Mi sueño es Convencerme De que el Señor Jesús Me usa aún Para su obra En la tierra Y asegurarme Que lo obedezco Lo que me envía A hacer Que obedezca Lo que me envía A hacer Oye La preocupación De ella Es convencerse De que el Señor La va a usar Tremendo esto Guerrero Porque básicamente Como llega el convencimiento A nuestra vida Si nosotros no damos El primer paso Como usted sabe Que hay un escalón Si usted no levanta el pie Y pone su pie allí Es decir Que en Dios Las cosas no son Como trabajan humanamente En Dios Tenemos que confiar en él Y primeramente entender De que si él dijo Él lo va a hacer Eso es lo que tenemos que hacer Vamos a ponerte como ejemplo Lo que acabo de leer Sugar Ray Marimón En primera de Reyes Capítulo 19 Donde habla De un hombre Que se le tiró Se le lanzó un manto Y este hombre Por lanzársele el manto Y recibirlo Sacrificó sus bueyes Es decir El manto no tenía dinero El manto simplemente Cayó sobre él Y quise ser un manto Que trae el hombre Con ese sol Quemándolo ahí Cubriéndolo Pero recibió el manto Es decir Él entendía que había Un llamado Que lo estaban separando Pero que es lo que completa La separación La acción que voy a tomar Después del llamado Hay santo Eso es lo que completa La separación Cuando Dios te dice Sugal Entonces Sugal Se levanta Es decir Que cuando alguien Escucha la voz de Dios Cuando alguien Escucha el llamado Hay que levantarse Hay que comenzar A accionar Y ahora mismo Cuando una persona Es llamada por Dios Esa persona tiene que atender Que le sucedió a Samuel Samuel cuando estaba En el templo Escuchó la voz de Dios Y no se quedó Dormiendo No se quedó dormido Sino que se levanta Hay una acción Que hace Eliseo Eliseo se levanta Pero que hace Toma una acción Sacrifica a los güeyes Tengo que hacer algo Que dé a entender Que no vuelvo atrás Y hay personas Que Dios le está llamando Y le está diciendo Yo te aparté Pero el problema Es que se están fijando En otros Se están fijando En los que caen Se están fijando En los que no están Haciendo nada Dios no quiere Que te fijen Ninguno de ellos Dios quiere que entienda Que a ti Él te está llamando Que tú debes De obedecerle a él Y que por su palabra Tú vas a caminar En lo sobrenatural Que es donde Verdaderamente El hombre dice Y cómo atravesó Esa pared Y cómo caminó Por arriba de las aguas Y cómo estaba En medio del fuego Pregúntale a Sadrán Que cuando ellos Se resistieron Y no hicieron La voluntad del hombre Sino la de Dios Allí estuvieron Con la presencia En el fuego Pregúntale Gloria a Dios A Pedro Que cuando él dijo Yo quiero ir a ti Que era un poco complicado Pero no era imposible Solamente hay que tener fe Si Dios te está llamando Lady Lo primero que tienes que hacer Es desprenderte De toda humanidad Y todo ataque mental Y decirle Señor Cubre mi mente Y voy a caminar Llena de tu Espíritu Santo Escudriña la palabra Búscala en oración Sepárate en ayuno Y deja que el Señor Aguente Lo que tienes que hacer Amén, amén No Guerrero Así es Amén Lady De verdad que sí De verdad que En este tiempo Me he topado Me he encontrado Con personas Que se resisten Ponen argumentos Muchos argumentos Y por qué ponen Muchos argumentos Y la respuesta De ellos Yo decía Ven acá Estuve hablando Con una persona Específicamente Por ahí Por las calles Guerrero No se topa de todo Y me dijo la persona Empecé a hablarle Del Señor No sé cómo entré Yo le dije Dame un cafecito Este es el hombre Voy a tomarme un cafecito Dame un cafecito Ahí le dije Me tomé un cafecito Y empecé a compartirle Te han hablado Del amor de Dios Y él me dijo Te tengo una canción Dio Gloria a Dios Cantó su canción Preciosa canción Yo le dije Pero Qué bendición Que cantas Para el Señor Yo te vengo a hablar En la voz de Dios Te tengo otra canción Y yo Pero venga acá Padre Santi ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya Siempre que me lea Meté por Jesús Siempre me quería Desviar Dios mío Espíritu Santo ¿Qué está pasando? Total que Él me dijo Mira yo te voy a ser sincero Yo soy católico Y yo le digo Ok Me estás sacando No estás dejando Que Jesús Sea el que gobierne Tu vida Y yo Dios mío ¿Qué está pasando? Y me dijo Los motivos Porque Me dijo Ya yo he estado En tres iglesias Y yo Guau No has estado En una Si no en tres Y yo Pero Ay ¿Qué es lo que está pasando? Él me decía No lo que pasa es que Las iglesias que yo he oído Tienen un concepto malo De los pastores Ok Esto que nosotros Que ellos andan bien Y nosotros mal Supuestamente Era lo que él me estaba diciendo Y yo Bueno De verdad que bueno Yo no voy a entrar en controversia Sobre esto De verdad Pero si has estado En una En dos En tres iglesias En todas las iglesias Que tú vayas ahí De pronto vayas a encontrar Algún defecto Está bien Pero eso es lo que el Señor No quiere tratar contigo El Señor lo que quiere Tratar contigo Que si tú estás viendo Ese defecto Tú seas parte de la solución Ora Métete con Dios Clama Padre Cambia esto Cambia lo otro Mire guerrero Me le metí a ese guerrero Porque él estaba en Dios mío Sí porque a veces Somos de los que vemos Pero entonces vemos Y yo me voy de aquí Porque esto No tú lo estás viendo Pero el Señor quiere Que tú seas la solución Ora Clama Señora Aquí estoy Yo sé que tú vas a cambiar esto Yo estoy viendo esto Padre Pero en oración Yo sé que puedo vencer Porque es de la manera Guerrero Que nosotros podemos ver La gloria de Dios Amén Me encanta eso Eso tiene que ver mucho Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Siempre está dispuesto A restaurar Me gusta esa manera De pensar Porque el Espíritu Santo Las cosas destruidas Las ve arregladas Siempre Él se convierte En solución Siempre se va a convertir En eso Porque yo creo Y estoy seguro de esto Jesucristo no murió en vano La muerte de Cristo En la cruz del Calvario Muestra su amor verdadero Por nosotros Pero ese amor Nos quedó ahí Ese amor Sigue vigente Transformando Bendiciendo Restaurando Es decir que Ese amor verdadero Nos ayuda a nosotros A seguir hacia adelante Sin darnos por vencido Y cuando vemos algo Que se ha formado De una manera equivocada Que está naciendo torcido O que está alterado Nuestro deber Es ser parte Como usted decía De la solución Yo no voy a sentarme aquí Y a ver que en la iglesia Hay un bombillo Hay una luz Que está quemada Y no hacer nada O simplemente señalarla O comenzar simplemente A criticar Que se quemó la luz No Yo me voy a convertir En parte de la solución Si voy a aportar Puedo aportar Para comprar la luz O puedo estar ahí Cuando le estén poniendo O puedo estar ahí Con los hermanos Y asistiendo En cualquier área Que me necesiten Es decir Yo necesito convertirme En parte de la solución De lo que está pasando Y que cuando se hable Y cuando se escriba Por lo menos Digan Él estaba ahí Él fue parte No del problema Ni de lo que criticaron El problema Sino de la solución Que es donde hay pocos Y ahí es donde Dios Quiere posicionarnos A todos nosotros Donde hay una falta Dentro del adorador Dentro del ujier Dentro del maestro Dentro del pastor Dentro de una pastora Dentro de un ministro Créame Son personas humanas Que están lidiando Cada día con la carne Luchando para obtener Su salvación Pero cuál es mi deber Cuál es mi posición Ayudarlos Ayudarlos A que ellos puedan Seguir hacia adelante Para que ellos puedan entender Que solamente con Cristo Que le dijo el Señor a Pablo El Señor habló con Pablo Y le dijo Bástate mi gracia Pablo No me pidas ser perfecto Solamente pídeme Que estés contigo Porque muchos van a hablar Y van a decir Porque decían Pero este no es el que Asolaba a la iglesia Este no era el que mataba Este no era el que Y Pablo yo sé Que se sentía mal Porque llegaba a pueblos Y a ciudades Donde los afuereaban Los mismos cristianos Le salían corriendo Y Pablo decía Guau Que reputación tenía yo Y cuando llegaba Ese aguijón A molestar su mente Su corazón Hacerlo sentir mal Sea cual sea El aguijón que tenía Si era enfermedad Dolor No sé cual era Pero si yo sé Que lo llevó a quebrantarse Delante del Señor Tres veces Y las tres veces El Señor le dijo lo mismo Bástate mi gracia Aleluya Es decir Vamos a ser parte De la solución Usted ve a alguien Cogiendo Ayúdelo a caminar bien En el nombre de Jesús No lo critique Podemos ver el ejemplo Amén De Neemías Gloria a Jesús Neemías Vio el problema Neemías Yo no tengo Si voy a ustedes De el tiempo El tiempo que tengo aquí Lo voy a perder Para estar con usted Allá Neemías Tremendo Amén Amén Así es Y queremos hablarle A esos jóvenes De verdad Que hay muchas Jóvenes no Muchas personas En general De verdad Que no Sino Para Animarle Animarle A que A que sientan Esa Esa carga De que Hay necesidad En las calles De que Oremos Porque Si nosotros Somos la parte La parte de la solución Verdad Que somos ese instrumento Que el Señor Necesita aquí en la tierra Para aclamar Para que el Señor Tenga misericordia De los otros Si nosotros No lo hacemos Si nosotros solamente Pensamos en nosotros mismos Y decimos Bueno Ya yo estoy salvo Mi familia está bien Así que Todo va a estar Alrededor de nosotros No, no, no Allá afuera Hay gente Que nos está esperando Allá hay gente Que necesita Ser levantado Con un mensaje tuyo Con una palabra De poder Que el Señor Tiene Para que se la deje a ellos Porque muchos Que con este tiempo No tienen Guerrero No están interesados Guerrero En predicar Porque De verdad que Estuve sin tiempo Cristiano Ok Estamos bien Pero Pasaba Caminando De pronto Por un lugar Y veía a las personas Que en verdad Necesitaban una palabra Callado Pero el Señor Me tuvo que sacudir ¿Cómo comenzó eso? Tuve que meterme A su presencia Tuve que buscar Señor Y ahí Él puso Ese actor En mí Espérate Que hay algo más Esto no puede quedar así ¿Qué está pasando? Y el Señor Habla 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 Métete aquí Espíritu Santo Métete aquí Yo no tengo temor Para hablar Y donde me metan Si estoy así En estos días Oiga Oiga Guerrero Aquí hay motoconcho Y muchos mototaxis Yo dije Bueno Todo el mototaxis Que gane Padre Me lo voy a ganar Aleluya Me tienen que aguantar Y sentado con ellos Ay Santo Sí Guerrero Fue glorioso Y el otro día Cogí un motoconcho Y le dije Lleva más a tal lugar Yo de mi cara Estaba buenecito Lleva más a tal lugar Y yo Señor Dame el momento propicio Favorable Para yo decirle Que hay un Cristo de amor Y yo ¿Por dónde me le meto A este hombre? Y el Señor Me dio Pregúntale su nombre Y yo le pregunté A su nombre Y yo le dije Ok Antonio Ok está bien Y seguimos ahí Y más al antico Me iba a dejar en un lugar Y yo le dije No no Déjame del otro lado Porque yo tengo que escuchar bien Que es lo que el Señor Quiere decir Y yo me doblé la vuelta Así cuando llegamos allá Le dije Mira Cristo te ama Y él me dijo Y yo le dije ¿Cómo estás con Dios? Él me dijo así Así Ok Sí Tú has recibido a Cristo En tu corazón En especial A hablarle Palabra que me está dando El Señor Y yo le dije No Yo le dije Bueno mira Solamente en Cristo Hay vida Algo así parecido Le dijo No sé específicamente Wow Tremendo Esto es algo que provoca El Espíritu Santo Ahí está su garrey Marimón Hablando sobre Un momento Donde el Señor inquieta Que lleve una palabra A estas personas Que manejan Gloria a Dios Para que sirven de taxi Un mototaxi Allá en Colombia Cartagena Amén Amén Sin yo decirle Alza tu mano Ese guerrero Sin pena Sin vergüenza Alzó sus manos Porque sabía Que lo que iba a recibir No te lo da este mundo Y yo decía Padre gracias Te me lo gano Gente pitando Y yo no no Yo esta vida Me la tengo que ganar Para Cristo Y enseguida Hizo una oración de fe Y le di Y se lo presenté Espíritu Santo Ahí está Séllalo Séllalo con tu Espíritu Santo Llénalo de tu Espíritu Santo Ese hombre se fue gozoso Me dio su número Llámame Llámame Yo le dije Si yo te voy a llamar Porque tú tienes que ser un guerrero Y ese hombre me fui Y entré el guerrero Que usted sabe Al bol gozoso El de la portería Me dijo Dime que es lo que yo le dije Guerrero Mira Cristo te ama Y que es lo que yo dormí Que es lo que está pasando Porque no sé Quedarme quieto Pero no puedo No, no, no El fuego de Jehová está ahí Yo creo que cuando Dios está en una vida Uno no puede callar Y yo creo que Aparte de no callar Uno siente el ánimo La fuerza El deseo El hambre Es decir Que eso va con una combinación de cosas Que verdaderamente Solo la puede poner Dios en nosotros Y es una gran bendición Hoy hemos compartido sobre Un poco del testimonio de Sugar Ray En cuanto a las grandes ligas También Gloria a Dios Hablamos De las tentaciones Y de algunos momentos difíciles Donde Así como decía Que iba a hablar Sobre un joven Que le presentamos El plan de salvación Y lo negó Y lamentablemente Su final Fue muerte Donde perdió su vida Fue muy terrible Y es doloroso Porque a veces Uno lo cuenta Y no lo cuenta Para querer decir Óyete Si que Dios es así No, Dios no quiere Que nadie perezca Sino que procedamos Todo al arrepentimiento Pero que fuerte es Cuando Dios le trata De decir a alguien Óyeme Ahí hace chanzas fuertes Sobre tu vida Reconociéndome Puedes evitarla Porque hay que reconocer Esto guerrero Para Dios Gloria a Dios Moverse en la vida De una persona Esa persona Tiene que reconocerlo Como Dios Es decir que Usted tiene su mamá Y tiene su papá Ahora usted le va a tocar La puerta al vecino Y le va a decir al vecino Vecino usted me va a mantener El vecino le va a decir Y usted no lo conozco Yo no sé de dónde usted viene Y quién es usted Y usted por más que quiera El vecino le va a decir A usted espérate No, pero cuando el vecino Reconoce su hijo El vecino vela por su hijo Guarda a su hijo Y cuando estamos viendo Que nosotros venimos A este mundo Y por causa del pecado Nos separamos Escuche bien Ahora por Jesucristo Mediante la cruz del Calvario La sangre de Cristo Volvemos Y nos unimos A esa simiente A ese árbol Que nos injectan Y allí volvemos A ser reconocidos Así que en todo lugar En cualquier momento En cualquier situación Dios pelea Por sus hijos Pero nosotros Tenemos que tener Un acta de reconocimiento Un acta de reconciliación Un acta que diga Yo reconocí a mi padre Y mi padre está conmigo Varón Y hay gente Que no lo quiere hacer No Dios está conmigo ¿Dónde Dios está contigo? En el brazalete No Dios está conmigo En el ploche No Dios tiene que estar Encentrado en tu vida Y dice la Biblia Que los que aman a Dios Que ese es el problema Muy fuerte Y esperamos en muchos En muchos que no lo hagan así Que los que aman a Dios Hacen la voluntad de Dios Amén Así es Eso son Ahí se ven lo que son Y lo que no son Si amamos a Dios Vamos a volvernos locos Por predicar este evangelio Que lo que lleve es vida Y salvación a las demás personas Gracias a lo que están compartiendo Por favor termine de compartir La oración de medianoche Ahí está el número en pantalla 678-330-9739 Puede llamar Allí le atenderán su llamada Para recibir a Cristo Así como oró Sugar Ray Marimón También puede hacer esta oración poderosa Así creyéndola Porque Dios es el único Que conoce el corazón Y yo sé que Dios va a recibir Esa oración Y lo va a restaurar Pero ahí está el número en pantalla Si necesita una oración Sabías Sugar Que antes de entrar en En vivo Antes de tener el programa Estuve unos compañeros Aquí en la casa Como te había comentado Son líderes de jóvenes En nuestra iglesia Están haciendo un trabajo Preciosísimo De verdad Que es una gran bendición Tenerlos trabajando allí Y llegaron porque Teníamos que comunicarnos A México Un joven Que ya lo desahuciaron Los médicos dijeron Que ya no Que no iba a vivir En pocas palabras Llamamos al joven El joven Y su madre No le servían a Cristo Ni nada de esto Y lo llamamos Con la esperanza De que puedan recibir al Señor De verdad Que el joven Está respirando A través de unos tubos de aire Que supuestamente Son los que nos mantienen Con vida Y yo creo que El Señor tenía propósitos Porque allí Nos comunicamos con Él No podía hablar Y básicamente Cuando me ponen El joven por cámara Que allí estaban Nuestros guerreros Mi alma te alaba Hicimos la oración de fe Y Él quiso hacerla Le pregunté Y Él movió los ojos Y dijo que sí Y su cabeza La comenzó a mover un poquito Y cuando comencé a orar Aquella oración de fe Él comenzó a mover los labios Y a pronunciar La oración de fe Créeme que Quizás el mundo Diga ya está tarde Pero para Dios Nunca es tarde Y cuando hablabas ahorita Sobre el tiempo de Dios Me llegó a la mente Y quise hablar con ustedes Por eso entramos Entramos un poquito Tarde al programa Porque estábamos Jorando por este joven Que recibió a Cristo Y este joven es salvo Créanme que sí Lo siento en mi corazón Y de verdad Que llegó la salvación Aquel joven de 23 años 23 años Cayó en cama La gente pensaba Que era el COVID No todo es el COVID Por favor Y la gente Que era el COVID Vó al hospital Pensaban que era el COVID Tampoco era el COVID Y cuando se dieron cuenta De lo que era Creo que tenía que ver Con leucemia Creo que tenía que ver Con sus riñones Y todo esto Dicen los médicos Que ya estaba eliminado Y que ya no había Nada que hacer Sin embargo Llegó Dios Amén Y como llegó Dios Hoy a su vida Espero que Dios Haga como él quiera Pero lo más importante De todo Fue que abrió su corazón Y aceptó a Jesucristo Como su Señor Y Salvador Desechando toda otra Falsa creencia Desechando todo lo del mundo Y abriendo su corazón Solamente a Cristo Así que le damos Gracias a Dios Gracias a Valdemar Gracias a Jessy Por estar con nosotros Gloria a Dios Y hacer esa conexión Allá en México Donde se encuentran En Los Hernández San Luis Potosí Donde verdaderamente Llegó la salvación A esa vida De ese joven Y creemos que ese joven Es salvo En el poderoso Nombre de Jesucristo Eso el Señor Lo ha puesto En nuestros corazones Y no podemos Dejar de predicar El Evangelio de salvación Lo veía Me quebrantaba el corazón Porque El Señor me decía Él que no tuviera temor El Señor me decía Dile a él que no tenga temor Y cuando el Señor Te dice no tenga temor Es porque Él está en control Yo sé que Dios Va a hacer algo lindo Así que oramos por ellos Para que el Señor Lo siga fortaleciendo Pero qué lindo Que Dios llegó a esa vida Nuestras oraciones Con él Con ese guerrero De verdad que sí Creemos en la oración Como usted dijo El lema de ustedes Creemos en el poder De la oración Creemos que la oración Cambia diagnóstico Cambia decreto Es la oración Que lo hace posible Obviamente Como dice la palabra Con fe No dudando Amén Porque el que duda Es como la ola del mal Y el que piensa así Que no espere Que va a recibirlo Así que oramos Oramos por mí Yo quiero que usted Levante un clamor Por los que están allí En público Con nosotros A través del emisor Y también a través De YouTube Y Facebook Para que el Señor Así como usted Trajo la palabra En primeras de Reyes Capítulo 19 Sobre Eliseo Y Elías Pueda el Señor Fortalecer Aquellos que verdaderamente Han sido llamados A no tener temor De ejercer ese llamado Y el llamado Que estamos hablando Aquí como lo ha compartido Es de salir Y hablar de las cosas Del Señor Es decir Todos fuimos llamados A predicar este evangelio Y cuando predicamos Somos enriquecidos Bendecidos espiritualmente De una manera gloriosa Y yo quiero que ore Para que esas personas Que están allí Que quizás se encuentren Sin identidad Quizás se encuentren Cansados Quizás quieran soltarlo todo Vuelvan y retomen El nombre de Jesucristo Y vuelvan Y se levanten En el poderoso Nombre de Jesucristo Y sigan hacia adelante Amén Gloria a Jesús Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios Te damos gracias Por nuestro Señor Jesucristo Padre creyendo Señor en esta noche Venimos delante de ti Padre Santo Reconociendo tu grandeza Reconociendo tu poder Reconociendo Señor Que tú eres el todopoderoso Padre En esta preciosa noche Oh Padre Santo En esta preciosa hora De la madrugada Señor Yo te coloco Señor A ese pueblo Señor Que sea Padre Santo Interesado por escuchar Este live Señor Oramos Señor Para que tú traigas Espíritu Santo Sobre ellos Padre Santo Oh mi Dios Ese llamado Señor Que tú has puesto Sobre ellos Que traigas Padre Santo Ese entendimiento Padre Santo Que tú reveles A ellos Padre Santo Ese llamado Lo que tú has escogido La parte El depósito Señor Que tú has derramado Sobre ellos Señor Que tú cada día Le confirmes Ese llamado Señor Oh Padre Oramos Padre Santo Por aquellos Padre Santo Que se han levantado Señor Oh mi Dios A predicar tu palabra Señor Y han puesto trampas Han caído Padre Santo En esas trampas Señor Señor demoníacas Señor Oramos Padre Santo Para que tú le den la fuerza Para que tú les levantes Señor Y ellos Padre Reconozcan Y reyacen Padre Santo Toda obra inmunda Toda obra de las tinieblas Señor Ahí en el nombre poderoso De Jesús Padre fortalece Padre Santo Ese pueblo precioso Señor Padre Ese pueblo Declaramos Señor En esta madrugada Señor Que se levanta Oh mi Dios Como esos guerreros Aleluya Gloria a Dios El guerrero está clamando allí Para que el pueblo Se siga levantando Y le creemos a Dios En el poderoso nombre De Jesucristo Que este pueblo Se levanta Y son sellados Y llenos Por el Espíritu Santo Y aquellos que habían Soltado la toalla Vuelvan y retomen Y vuelvan Y sean empleados En este ejército De Jehová De los ejércitos Para seguir hacia adelante Obteniendo victoria Tras victoria En el nombre de Jesucristo Nuestro hermano Sugar Ray Se encuentra en Colombia Cartagena Donde Gloria a Dios Estará allí unos días más Y luego está partiendo Porque tiene trabajo Que hacer En la pelota Donde ya allí Gloria a Dios Empieza una temporada En su vida nuevamente Allí trabajando Gloria a Dios Como pelotero Como pitcher Así que Nosotros también Le llevaremos en oración Para que el Señor Se siga glorificando En él Y a través de él Otros sigan recibiendo De Cristo Jesús Que lindo es escuchar Estos testimonios Gracias por compartir Por favor Siga compartiendo Este en vivo Para que toque A cualquier joven Así que Guerrero De verdad Que ha sido Una gran bendición Así como le estaba Diciendo al pueblo Que está allí Que comparte el video Que ya pronto Usted sale de Cartagena Y que vaya cuidado Cubierto Por la sangre de Cristo Mi alma te bendice Por todo lo que haga Pido Guerrero A ese pueblo Que esté orando por mí Pido a usted Que esté orando por mí Yo sé que Como dijo Pablo Que se le ha puesto Que se le ha abierto Una puesta eficaz Y mucho yo sé Que van a ser los adversarios Sabemos que el enemigo Guerrero va a ser oposición Porque sabemos que Este llamado desde ya Hemos tenido Pero gracias a Dios Hemos visto la gracia de Dios En todo Moviéndose El Señor Respaldándonos En todas las cosas Y también Con esa Con esa Con esa Gana De llevar Esa palabra Donde Él Nos ubique Ahí Sin miedo Yo sé que el Señor Va a ser Va a ser su obra En el nombre de Jesús Así que pido ahí A todos aquellos Personas Ese es otro testimonio Que más adelante Estaremos compartiendo Para la gloria de Dios Ese testimonio glorioso También es glorioso Es algo Santo Poderoso Así que Oren por mí Por mi familia Sé que Estamos aquí dispuestos A hacer la La voluntad de Dios De verdad que El Señor Ha despertado Y También A esos jóvenes A esos jóvenes Que están ahí A todos los que están ahí El exhorto Y les digo de que Si hay una palabra Sobre ustedes De la única manera Que esa palabra El Señor La va a confirmar Porque Lo vivir Es que tú te levantes En oración Te metas con Dios Y sientas De que quieres Hacer la voluntad De Dios No es que el Señor Me va a usar Aquí relajado Y me dijo No, no, no Tú tienes que Tú tienes que moverte Tienes que mover Tienes que poner La fe en acción Tú tienes que Padre aquí estoy Tú dijiste esto De mí Señor Oh Padre Ese llamado Yo lo tomo Yo voy a levantar En oración Yo no voy a Dejar que se pase Señor Ese privilegio Porque Señor Oye Si nosotros nos preparamos El Señor Así como le dijo Elías Hay siete miles Por ahí Hay siete miles Por ahí Que no han doblado Rodillas Así que Que se de eso Ahí preparado Cualquier oportunidad Bueno Este es mi tiempo Pero tú tienes que estar Ahí en fuego En fuego Porque en cualquier momento El Señor El Señor te va a probar Te va a decir Ahora es mi tiempo Ahora es tu tiempo Sal porque tú eres El que yo he escogido Para esta bendición Eso es lo que el Señor Quiere hacer contigo Así que Amén Amén Recibimos esa palabra Y espero que algún joven Hay escuchado También le pido A los que están allí Los guerreros Que están siempre conectados Y las guerreras A través de la oración De la medianoche Que hoy Gloria a Dios Compartan Estuvimos compartiendo Con su garrey Marimón Donde verdaderamente Ha sido de gran bendición Para nosotros Y aquellos que están Buscando levantarse Con un ministerio Hay que creer Hay que entender Que Dios nos apartó Y que el tiempo de Dios Es ya Este es el tiempo de Dios Que estamos viviendo Y ahora mismo Dios Quiere que abras tu corazón Él hizo la oración De arrepentimiento Yo espero que si alguien No estuvo conectado O siempre llamar Al 678-330-9739 Pueda llamar Confiado Gloria a Dios Allí Le van a atender su llamada Van a orar por usted Van a interceder por usted Y aparte Pondrán su nombre Aparte en una lista En una libreta Donde en esta libreta La hermana Que está a cargo De la oración A través de la línea telefónica Está orando E intercediendo La gloria es de Dios No necesitamos Llevarnos gloria a nosotros La gloria es de Dios Y a él siempre Le daremos toda la gloria Por permitirnos estar aquí Y a ustedes Le damos gracias Por compartir La oración de medianoche ¿Quiere despedir Guerrero El programa Con alguna palabra? Amén, amén No Como esas dos preguntas Que teníamos ahí Que estamos dispuestos A dejar Esa es para que te lo lleves Yo no sé Que tú vas a dejar Allá el Señor Tú meditas con él Y vas a decir Señor Yo voy a desprender de esto Y sueño en Dios Soñemos en Dios Los jóvenes Sueñen en Dios Grande en Dios Que hagamos Esa reclamación Grande en Dios Señor No sé Aquí estoy Llévanme Yo estoy aquí dispuesto O donde tú te encuentres Ahí que el Señor te usa De verdad que Un placer De poder estar con ustedes Un privilegio No merecido Estamos aquí por su gracia No estamos aquí Por su voluntad Por nuestra propia fuerza Por nuestra voluntad Estamos aquí Porque el Señor Nos lo permitió Y bueno Estamos ahí con nuestro pastor Que de verdad Le bendecimos De verdad que Un abrazo Le extrañamos mucho Y bueno Muy pronto Estaremos viendo Con la ayuda del Señor Ahí estaremos compartiendo En vivo Por acá Aleluya De verdad que sí Me hacen falta Todos por allá Rato sin coger por allá Pero sabemos De que nos movemos En el tiempo de Dios No nos queremos En nuestra fuerza En nuestra fuerza No Porque si fuera mi fuerza Hace rato Estuviera por allá Guerrero No, no Yo estoy aquí En el tiempo de Dios Y usted sabe Amén Y usted Bueno, igualmente Salúdame a tu esposa A tu mamá A tu papá A todos por allá A tus hermanos De una manera especial Les amamos Seguimos orando Los unos por los otros Palante en el nombre Poderoso de Jesucristo Salúdame a la calle Ese guerrero Gloria a Dios Que va creciendo En victoria por ahí De verdad que son De gran bendición Para nosotros Pero seguimos Palante en el nombre De Jesús Yo sé que esta no es La primera vez Que va a estar con nosotros En este programa Yo sé que el Señor Va a preparar esta plataforma Para que sigamos Llevando ese mensaje De salvación Saludo a los pastores Por allá también A la preciosa congregación Gloria a Dios Que sigue creciendo Y sigamos predicando Un evangelio De salvación Dios bendiga A todos los que están allí Comparte el video Y seguimos palante Aleluya La bendición Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo Contra ti En el nombre de Jesús Y te digo Suelta mi pertenencia Suelta mi sueño Suelta mi matrimonio Suelta mi Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo 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 Contra ti Hoy yo vengo Contra ti En el nombre En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre Que es sobre todo Nombre El nombre de Jesús ¿Alguien conoce ese nombre? ¿Alguien?